El gremio más fuerte a partir de Fairy Tail capítulo 121 Mundo Ninja Después de permanecer en One Punch World durante dos días, Luo Chen decidió irse primero. Después de todo, no había nada divertido. Realmente no tiene ningún interés en matar monstruos. Si Boros estuviera aquí ahora, todavía podría estar un poco interesado. Después de llamar a Crocodile, planeó dejar este mundo primero. Laosha, te dejo esto. Si no se cambia la situación actual de este mundo, la dimensión irreal no se desarrollará muy bien. Si continúa desarrollándose así, no será diferente de la asociación de héroes, por lo que se debe cambiar la estructura de este mundo. Este tipo de tarea debería dejarse en manos de Crocodile y los demás. De hecho, sería mejor si Aizen estuviera allí, pero otros acaban de regresar, así que no es bueno volver a llamarlo ahora. En cuanto a dejárselo a Saitama y los demás, olvídalo y finge que no ha pensado en ello. Un héroe impulsado por el interés, un humano raro que quiere derrotar al héroe y un científico con un hermano pequeño raro no son confiables. En cuanto a ajenos, es sólo un pequeño seguidor, así que todavía no lo cuento. No te preocupes, déjamelo a mí. De todos modos, si no funciona, igual puedes llamar a alguien, pero no debería ser un gran problema. En cuanto a la pregunta de si sería vergonzoso preguntarle a alguien, he desarrollado una buena comprensión de si es vergonzoso o no en los dos años desde que me uní al gremio. Se sintió aliviado de dejárselo a Crocodile, por lo que se fue directamente con Kwan-san y los demás. Al regresar al mundo de los duendes, descubrí que no había gente en el gremio. Supongo que todos estaban en misiones. ¿Qué pasó aquí recientemente? Luo Chen vino a ultear y le preguntó. No prestó mucha atención a lo que estaba pasando aquí durante este tiempo. Aquí es muy estable. Básicamente ha vuelto a la situación de calma anterior. Aquí no pasó nada importante, excepto el hecho de que el Consejo Mágico fue reorganizado. Pero sabía que Luo Chen definitivamente no estaba interesado en esto, así que no dijo nada. Como no hay nada más, está bien, entonces me iré primero. Como no había nada que hacer, planeó irse primero. Solo estaba aquí para echar un vistazo. Luo Chen, no iré contigo esta vez. Planeo quedarme aquí por un tiempo. Gurmito Kisaki quiere quedarse aquí por un tiempo, por lo que no planea ir al otro mundo con Luo Chen. Está bien, entonces puedes quedarte aquí primero. Solo ve a buscarme cuando me extrañes. No obligará a la otra persona a ir con él y es más fácil moverse solo. Pero antes de eso, ¿no deberías darme algo de tiempo extra? Después de que Tokisaki Gurumi terminó de hablar, la besó. Beatrice, que estaba en el collar, empezó a sentirse infeliz. Se fue Carla. Después de reponer tiempo para Gurmito Kisaki, Luo Chen se fue con Carla y Pikachu. Originalmente, Gurmito Kisaki quería quedarse con Pikachu, pero encontró una fuerte oposición de la otra parte. Por cierto, ¿por qué debería irme contigo? Carla, quien estaba sostenida en los brazos de Luo Chen, preguntó con tristeza. Estaba esperando encontrar a Wendy. Veo que estás bastante aburrido de estar solo, así que esperaré a que salgas y te diviertas un poco. Si no en día a su lado, Carla todavía parecía un poco sola. Aunque tenía una buena relación con todos, si no en día a su lado, Juan Lulu siempre sentía que faltaba algo. Después de llegar al mundo ninja, Luo Chen descubrió que no había nadie allí, pero no les notificó y planeó ir a divertirse primero. ¿A dónde irás después? Al ver que no había nadie allí, Carla le preguntó a Luo Chen quién estaba a un lado. Vayamos primero a la aldea de Konoha. Has venido aquí, pero si no comes Ichiraku Ramen una vez, sentirás que te falta algo. Ahora que estás aquí, debes comer Ichiraku Ramen una vez y ver el legendario Tsutsuki Ichiraku. Carla no puso ninguna objeción a esto. De todos modos, ella no estaba familiarizada con este mundo y era lo mismo dondequiera que fuera. En cuanto a Pikachu, permaneció en el hombro de Luo Chen sin decirle una palabra y simplemente lo siguió. Después de dejar el gremio, Luo Chen también voló directamente en dirección a Konoha Village. No tenía ninguna intención de colarse. Al llegar a la entrada de la aldea de Konoha, Luo Chen primero se registró y luego entró. Después de entrar, descubrí que el pueblo estaba realmente tranquilo. Aunque el interior estaba algo deteriorado, no tuvo ningún impacto en la gente. Después de todo, pase lo que pase, aunque los superiores tienen algunos problemas, lo que todos hacen es por el pueblo. ¿Es esto Konoha? Se ve bastante bien. Carla miró todo a su alrededor y descubrió que no era tan malo como decían Orochimaru y los demás. Es realmente bueno. No importa lo que la alta dirección haya hecho bien o mal, al menos su juego no afectó a la gente. Cero flores solicitadas cero cero. Sintió que les estaba yendo bastante bien en este sentido y que a la gente solo le importaba quién podía darles una vida estable. Mientras pueda darles una vida estable, realmente no importa quién se convierta en Okage. Pronto llegaron juntos al restaurante Ichiraku Ramen. Cuando caminaron hasta allí, descubrieron que todavía no había clientes, así que buscaron un asiento y se sentaron. Jefe, aquí hay tres tazones de ramen exclusivo. Como Beatrice dijo que no quería comer, Luo Chen pidió el plato principal. Buen cliente. Rápidamente preparó tres tazones de ramen y le pidió a su hija, a Corus, que se los llevara. Por favor, úselo lentamente. Gracias. Luo Chen le dio un mordisco y sintió que sabía muy bien. Aunque no se sintió como lo imaginaba, era normal después de pensarlo. Si quieres comer comida deliciosa, tienes que viajar a un mundo donde la comida es el foco principal. Recordó que parecía haber miembros de ese tipo de mundo en el grupo, y trataría de encontrar una manera de llegar allí. ¿Es esta la primera vez que vienes a Konoha Villaje? Shogun notó que la ropa de Luo Chen era diferente a la de aquí y no pudo evitar preguntar. En cuanto a Carla y Pikachu, no hay nada extraño en este mundo. Después de todo, existen bestias psíquicas. De hecho, esta es mi primera vez aquí. Jefe, su ramen es muy bueno. Elogió el ramen hecho a mano, que sabía muy bien. Ja ja ja, simplemente hago mejor ramen. Han preguntó sobre los elogios de Luo Chen y se rió. Todavía estaba muy feliz de que elogiaran su ramen. No sé qué va a pasar en el pueblo recientemente. Han venido muchos extranjeros. También estaba charlando con Luo Chen palabra por palabra, y Luo Chen también sabía aproximadamente qué hora era. Probablemente era el momento en que los exámenes Chunin estaban a punto de comenzar, pero no esperaba encontrarme con algo tan interesante tan pronto como llegué. Tío Ichiraku, mucho tiempo sin verte. Vamos, come un plato de ramen. Quiero una porción grande. En ese momento, llegó una voz desde afuera. Luo Chen se dio vuelta y vio a Naruto y los otros tres entrando. Idiota Naruto, ¿no sabes que hay invitados? Baja la voz. Sakura en el costado golpeó a Naruto en la cabeza y le dijo. Ja ja ja, no me di cuenta ahora, lo siento mucho. Cuando Naruto vio que efectivamente había alguien allí, se tocó la cabeza y dijo tímidamente. Idiota cero. Ad pendejo Sasuke, ¿qué dijiste? Naruto escuchó las palabras de Sasuke y le preguntó en voz alta, olvidándose de que había forasteros. Sasuke lo ignoró. Experimentó esto innumerables veces todos los días y estaba acostumbrado. Lo siento, mi compañero te ha molestado. Sakura miró a Carla y Pikachu junto a Luo Chen y sintió la necesidad de correr y sostenerlos en sus brazos. Sin embargo, todavía reprimió sus pensamientos. Esto fue algo muy grosero en el pasado, sin mencionar que Sasuke todavía estaba allí. Está bien. Creo que son bastante interesantes, ¿eh? Se ven muy enérgicos. Aunque había un poco de ruido, no importaba. Había visto esta escena innumerables veces. Es solo que esta es la primera vez que lo miras tan de cerca y realmente se siente un poco extraño. Después de escuchar esto, Sakura no supo qué decir. ¿Cómo debería decirlo? Ella estaba muy enérgica, pero 2, 2, 7 era demasiado enérgica. Está bien Naruto, tu ramen está aquí. En ese momento, le entregaron el ramen a Uzumaki Naruto, deteniendo la pelea entre los dos. Gracias, Kiyo Jile, empezaré. Efectivamente, después de ver que el ramen estaba listo, Naruto abandonó decisivamente la discusión y comenzó a comer ramen. Luo Chen, terminamos de comer, vámonos. Después de que Carla y Pikachu terminaron de comer, le dijeron a Luo Chen que se hacía a un lado. Bien. Ahora que has terminado de comer, puedes ir a ver otros lugares. No hay necesidad de quedarse aquí más tiempo. Lo siento, vine con prisa y no traje dinero. ¿Puedo pagar con esto? Ad Luo Chen sacó una moneda de oro, la golpeó en la mano y dijo que realmente no tenía la moneda de este mundo. Si lo hubiera sabido, les habría pedido un poco. Está bien, este invitado es un invitado de lejos. Simplemente trata esta comida como si fuera un regalo mío para ti. La moneda de oro que Luo Chen sacó ya valía mucho más que 3 tazones de ramen, por lo que no la aceptó. Y fueron solo 3 tazones de ramen, lo cual no fue gran cosa, así que no fue necesario. Lo siento mucho, pero aún tienes que pagar. Si pagas más, trata a estos 3 niños. Después de que Luo Chen puso las monedas de oro sobre la mesa, se llevó a Carla y Pikachu sin esperar a que nadie dijera nada. Tío Jile, ¿puedes mostrarme esta moneda de oro? Naruto miró la moneda de oro y sintió como si la hubiera visto allí. Sin importarle la paliza, le entregó la moneda de oro a Naruto. Naruto lo miró y sacó una moneda de oro idéntica de su billetera. ¿Eh? ¿Naruto? ¿De dónde sacaste esta moneda de oro? Sakura y Sasuke también miraron con curiosidad. Conocían bien a Naruto y él no debería poder conseguir esa moneda de oro. Esto me lo dio una persona muy poderosa. Voy a comer y a irme un rato. Después de que Naruto devolvió la moneda de oro a su mano, se fue apresuradamente de aquí. Sabía el origen de las monedas de oro y quería saber si Luo Chen era miembro del grupo de chat. Así que salió apresuradamente del restaurante de ramen y lo persiguió en la dirección en la que se fue Luo Chen. Sakura y Sasuke se miraron, sintiendo que algo estaba pasando, y siguieron a Naruto. En serio, ¿por qué se fueron todos? Shouda miró las monedas de oro que tenía en la mano, luego a la gente que se marchaba, sacudió la cabeza y guardó el cuenco. Por parte de Luo Chen, poco después de irse, descubrió otro restaurante famoso, Barbecue Ku, y después de pensarlo un poco, entró. A Carla estaba un poco reacia porque ya estaba llena, pero no dijo nada. Después de entrar, descubrí que estaba bastante animado. Después de todo, este tipo de lugar es más adecuado para reuniones que un restaurante de ramen. Encontré un cubículo para hacerlo y descubrí que las personas a mi lado también eran conocidos. Todas las personas de la clase 8 y la clase 1 estaban aquí. Luo Chen, si quieres comértelo, hornealo tú mismo, no te ayudaré, eh. Carla dijo de mala gana mientras ayudaba a Luo Chen a asar la carne, pero sus manos no se detuvieron. Carla, ¿pero has estado horneando, Kiu? Pikachu deshonró a Carla, y Carla solo pudo mirarla con furia. De hecho, no tiene mucha necesidad de comer pero simplemente le gusta disfrutar de la comida deliciosa. Aunque el sabor no es de primera, hay algo diferente en comer en este lugar. Por el lado, Yu y Hong y los demás también miraron hacia aquí. Los animales que pueden hablar y tener tanta inteligencia suelen ser bestias psíquicas. Además, Luo Chen no llevaba el símbolo de la aldea ninja en su cuerpo. Ahora era el período del examen Chuunin, por lo que tenían que prestarle atención. Sin embargo, Imata y Ino se centraron en algo diferente a ellos. Se centraron en Carla y Pikachu. No tienen resistencia a esta linda criatura. Si ella no pensara que había algo malo con la identidad de Luo Chen, Yurion también estaría interesada en Carla y los demás, ¿no sabes lo grosero que es tu aspecto? Aunque era un cubículo, no había puertas a ambos lados, por lo que Carla estaba muy descontenta con su apariencia. Lo siento, es solo que Konoha está en un período especial recientemente. No sé de dónde eres. Yu y Hong también entendió que había algo mal en que hicieran esto, pero aún así preguntó. No te preocupes, solo vinimos aquí por turismo y no perderemos el tiempo. Ad Luo Chen sabía lo que le preocupaba a la otra parte, por lo que quería disipar las preocupaciones de la otra parte. Pero en realidad no importa, de todos modos no se quedará aquí mucho tiempo, así que si quieres sospechar, solo adivina. Yu y Hong y los demás dejaron de hablar después de escuchar esto y no actuarían precipitadamente hasta que comprendieran la identidad de la otra parte. Ante los ojos decepcionados de Hinata e Ino, Luo Chen cerró la puerta. Está bien, ustedes dos, no lo miren. Ustedes son ninjas. Cuando se trata de elegir una bestia psíquica, se trata más de elegir una bestia ninja que sea fuerte y adecuada para ustedes. Al ver las miradas persistentes en sus ojos, Yu y Hong comenzó a educarlos. Una bestia ninja así está bien como mascota, pero no es adecuada como bestia psíquica. Pero esto se debe a que no conoce la fuerza de Carla y Pikachu, Carla puede estar un poco atrasada. Pero Pikachu no es débil y es muy fuerte. No sé qué tan fuerte es específicamente. Después de todo, básicamente nunca ha peleado. Shikamaru, ustedes también están aquí. En ese momento, Kakashi entró con Naruto y los tres uno, dos. Por eso Luo Chen cerró la puerta. Sabía que Naruto debía haber adivinado su identidad, pero sería problemático decirlo en este lugar. Naruto y los tres conocieron a Kakashi cuando buscaban a Luo Chen. Además, no habían comido algunos bocados en ese momento, así que vinieron aquí juntos. ¿Son estos los doce pequeños héroes de Konoha de los que estás hablando? Al ver que Luo Chen cerró la puerta, Carla también preguntó, ¿esto era lo que les había dicho antes? Bueno, esos son ellos. Hay tres más que no están aquí. Vinieron nueve personas de los doce Shiaokian y todavía les faltaba la tercera clase de la sesión anterior, de lo contrario estarían todos aquí. ¿Son esos dos ahora los salvadores del mundo ninja? Realmente no puedo decirlo. Carla pensó en la situación cuando vio a Naruto y los demás hace un momento, y no parecía una salvadora. El segundo día después de llegar a Konoha, Luo Chen descubrió que lo estaban observando, pero no lo invitó directamente a tomar el té. A él no le importaba nada de esto, siempre y cuando no le afectara. Después de todo, estás en territorio de otra persona. Por la seguridad de su propia aldea, es normal vigilar a los forasteros. No mucho después de vagar por la calle, para su sorpresa, descubrió que Orochimaru realmente había llegado aquí. ¿Aún vas a implementar el plan para colapsar Konoha? Después de usar su clon para engañar a los ambu que lo estaban monitoreando, Luo Chen se acercó a Orochimaru y le preguntó. Aún quedan algunas cosas por hacer. A Orochimaru no le sorprendió la llegada de Luo Chen, de todos modos vendría tarde o temprano. Pero lo que no esperaba era que Luo Chen apareciera ahora en Konoha Villaje. Pero si lo piensas detenidamente, Luo Chen debería estar más interesado en Konoha que en otros lugares. A partir de la comunicación posterior entre los dos, Luo Chen también se enteró de que Orochi todavía se estaba preparando para asesinar a Fengyin para implementar su plan. Luo Chen no dijo nada sobre esto. Como Orochimaru no necesitaba su ayuda, estaba feliz de estar a gusto. Los dos se separaron después de charlar un rato. Orochimaru todavía tenía algunas cosas con las que lidiar. ¿Planeas ver los exámenes Chunin aquí a continuación? Carla miró a Luo Chen y preguntó. Anoche Wendy le dijo que el gremio de allí estaba listo y que podía ir allí en cualquier momento. Si Luo Chen planeaba quedarse aquí para ver el examen Chunin, ella podría planear irse primero. Después de todo, ella no estaba interesada en los exámenes Chunin ni nada por el estilo. Todavía estaba preocupada por Wendy y por si podría vivir una buena vida allí. En cuanto a Kanna, ella todavía es una cría de dragón y todavía necesita que extraños la cuiden. Los exámenes de Chunin comienzan mañana, así que quédate aquí conmigo primero. De todos modos, solo dura cinco o seis días, por favor si tuvo la idea de quedarse y ver los exámenes Chunin. Si no lo cumplía, definitivamente lo olvidaría. Ahora que lo sabía, se sentiría perdido si no echaba un vistazo. De todos modos, no tenemos prisa por ir allí. A Wendy y los demás les va bien allí y no hay peligro, así que no hay de qué preocuparse. Está bien, está bien, realmente no puedo hacerte nada. Carla miró la mirada orante de Luo Chen. Aunque sabía que la otra parte estaba fingiendo, se sentía muy cómoda por dentro. Al verla así, Luo Chen solo sonrió. Después de todo, era su propio gato y había que mimarlo. De hecho, no hay muchos lugares para visitar en Konoha. Si realmente quieres visitarlo, Ninja Villaje en realidad no es muy adecuado. Me has estado siguiendo durante tanto tiempo, ¿qué te pasa? No mucho después de separarse de Orochimaru, notó que Hinata lo había estado siguiendo. Sin embargo, no conocía el propósito de la otra parte, pensando que estaba en el camino o que se sentía atraído por Carla y Pikachu. Sin embargo, Luo Chen llegó a un lugar más remoto y ella todavía lo siguió, por lo que algo debe haber sucedido. Bueno, en realidad quiero preguntar, ¿nos hemos conocido antes? Hinata preguntó tímidamente. Tenía este sentimiento familiar cuando se conocieron ayer. Luo Chen, ¿le hiciste algo a la pequeña Loli? Otros vinieron a buscarte. Carla miró a Hinata y miró a Luo Chen con ojos extraños. Ella era así en todos los mundos. Vinimos aquí juntos ayer, está bien, y es nuestra primera vez aquí. Luo Chen no pudo evitar poner los ojos en blanco después de escuchar esto. Llegaron juntos ayer y nunca se han separado hasta ahora. Incluso si realmente quisiera hacer algo, tendría que tener una oportunidad, pero era obvio que no tenía ninguna posibilidad, así que no hizo nada. Lo siento, llegamos ayer, así que probablemente no lo hayamos visto antes. Aunque si la conoció, fue antes de viajar en el tiempo, y fue la primera vez que la conoció en este mundo. Es así. Realmente lamento molestarte. Después de escuchar las palabras de Luo Chen, Hinata lo pensó detenidamente. Aunque sentía que la otra parte le era familiar, parecía que nunca lo había visto antes. Después de ver que Hinata no tenía nada más que hacer, Luo Chen se fue de aquí directamente. Los dos no tuvieron ninguna interacción en primer lugar, y solo parecería incómodo si se quedarán. Esto no es propio de ti. La pequeña Loli incluso vino a nuestra puerta en persona y tú te fuiste así. Carla dijo en tono sorprendida y lo miró con ojos increíbles. Luo Chen puso los ojos en blanco, ¿podría ser lo mismo que los demás? Hinata tiene su propia familia y gente que le agrada. La posibilidad de invitarla a unirse a la dimensión ilusoria es mínima. Las únicas personas que realmente esperan ser invitadas a unirse a los doce de Konoha son Hinata Neji y Uchiha Sasuke. Los demás tienen sus propias familias o sus propios vínculos. En circunstancias normales, es imposible unir otras fuerzas. Las palabras de Yuga Neji son bastante especiales. Ahora no tiene ningún sentido de pertenencia a la familia. En cuanto a Uzumaki Naruto, es imposible. Su objetivo ha sido convertirse en Okage de principio a fin. Incluso si la gente del pueblo tiene malas intenciones hacia él, él les pagará con amabilidad. Aunque Luo Chen piensa que es estúpido, también lo admira. En cuanto a Blacken, ¿cómo puede ser tan fácil? ¿Y qué si sabes la verdad? Naruto siempre se pone en el lugar de los demás y piensa, cambiándose así y haciendo que los demás lo acepten. ¿Pero por qué esa pequeña Loli vino a ti? En realidad, Carla está un poco confundida. Aunque sigue hablando de Luo Chen, vinieron juntos a este mundo. Excepto por verlo una vez ayer en un restaurante de barbacoa, definitivamente nunca lo había visto antes. Tal vez sea por estos ojos. Esta es la forma definitiva de Gyakugan, el ojo de la reencarnación. Mientras Luo Chen hablaba, sus ojos lentamente se volvieron de un color azul claro cristalino, que debe ser la razón de sus ojos. Tienes tantos ojos 663, este es tu primer par. Cuando Carla vio esto, se quejó sin palabras. Ni siquiera podía recordar cuántos pares había visto. No puedo evitarlo. Solo dame estas habilidades. Estoy indefenso. ¿Las quieres? Si es así, te las daré. No tiene más remedio que mirarle siempre. Aunque son bastante buenos, si son demasiado serán inútiles. Sin mencionar que algunas habilidades se repiten y se sienten raras cuando se usan. Olvídalo, no necesitas que pelee. Es inútil si lo sostengo. Aunque se veía bastante hermosa, ella aún así se negó. Después de todo, ella no era necesaria para pelear y solo podía usarse como decoración. Luo Chen vio que estaba interesada en el Tenseigan, por lo que le puso el dedo en la frente y canalizó todo el poder del Tenseigan hacia ella. Carla también sintió los cambios en sus ojos, pero no esperaba que el ojo reencarnado fuera tan poderoso. De verdad, dije que ya no lo necesitaba, pero como insististe en dármelo, lo acepté de mala gana. Aunque estaba feliz por dentro, no lo demostraría, al menos no frente a Luo Chen. Al ver su mirada de Tsundere, Luo Chen solo pudo sonreír y no decir nada. Son solo un par de ojos reencarnados. Comparado con Carla, no es algo precioso, siempre y cuando pueda hacerla feliz. Solo se permitirá esperar y ver la última ronda de los exámenes Chunin, no las anteriores. Pero no tuvo ningún impacto en Luo Chen. Tomó a Carla y Pikachu y los vio tomar el examen de manera invisible. Luo Chen pensó por un momento, abrió el grupo de chat y comenzó la transmisión en vivo para todos. Era aburrido de todos modos. Es hora de probar la función de vídeo del grupo de chat. Ahora solo él tiene el permiso. Si le parece útil, concederá el permiso. Misaka Mikoto. ¿Qué está pasando? Saiki Kusuo. Esto debe ser un examen, pero ¿quién podría ser? Natsu. Ja ja ja, en realidad es Naruto. Líder del grupo, ¿estás con él ahora? Señor de las dimensiones. Así es, vine aquí para divertirme. Me encontré con su examen Chunin y lo transmití en vivo para todos. Natsu, Naruto y Ufi estaban relativamente familiarizados entre sí, por lo que reconocieron a Naruto de un vistazo. Kaneki Ken. ¿Es el examen Chunin? ¿Es este el examen ninja? Parece tan normal. Lord of Dimensions. Esta es la primera ronda de la prueba escrita, el resto será interesante. Shiraori. ¿Los ninjas también necesitan un examen escrito? ¿No debería ser su examen sobre asesinato o algo así? Señor de las dimensiones. Los ninjas de este mundo son un poco diferentes de lo que conoces. Misaka Mikoto. De todos modos, lo sabrás después de leerlo, pero ¿cuánto tiempo les llevará? Señor de las dimensiones. El examen durará cinco o seis días. La última ronda será en un mes. Señor de las dimensiones. Pero el flujo del tiempo en algunos mundos es diferente. De todos modos, lo sabrás con sólo mirarlo. En algunos mundos en los que nunca ha estado, el tiempo fluye a una velocidad diferente. Sólo pueden saberlo después de verlo por sí mismos. Lord of Dimension. ¿Pero por qué hay tan poca gente hoy? Misaka Mikoto. ¿Crees que todos se están relajando contigo? Todos están muy ocupados. Misaka Mikoto. Estoy en la escuela o trabajando. ¿Cómo podemos tener tanto tiempo para charlar? Señor de las dimensiones. Está bien, comencemos el juego y adivinemos si Uzumaki Naruto puede aprobar el examen Chunin. De todos modos, no tenía sentido verlo así, por lo que Ludochen decidió jugar con ellos y adivinar si Naruto podría pasar. Aunque él sabía cuál sería el resultado, ellos no lo sabían. Luego lo pensó y abrió otra desventaja, adivinando cuántas personas pasarían esta vez. Natsu. Ja ja ja, Naruto dijo que pelearon contra los Hounin y ganaron, así que definitivamente no habrá problema en el examen Chunin. Misaka Mikoto. ¿Pero qué necesito para el concurso? Señor de las dimensiones. Es sólo por diversión. Todo está bien. De todos modos, si pierdes, los objetos me pertenecen. Si ganas, te daré objetos de igual valor. Es sólo por diversión. No hay necesidad de tomárselo demasiado en serio. Sería aburrido si te lo tomaras demasiado en serio. Después de todo, los elementos que los miembros del mundo ordinario pueden utilizar para participar no son de gran valor. Por supuesto, esto sigue siendo muy valioso para Ludochen y el mundo común. Señor de las dimensiones. Pero no tienes que preocuparte. Una vez finalizada la prueba escrita y el tablero esté cerrado, puedes echar un vistazo primero en caso de que no apruebes la prueba escrita. Aún pueden aprobar el examen escrito, pero después de escuchar el discurso de Naruto, sus opiniones definitivamente cambiarán. Obviamente conoces el resultado, pero todavía estás aquí para engañarlos. Carla vio la noticia en el grupo y se quejó con Ludochen. ¿Cómo puedes engañarlos? No saben la respuesta, así que obtienen la misma información. ¿Cómo podría llamarse esto una trampa? Él nunca lo admitiría. Sin embargo, después de que Ludochen abrió el mercado, el grupo se animó. Resultó que todos estaban buceando. ¿Son todos sus exámenes tan aburridos? Carla miró a las personas que hacían trampa y, de hecho, parecía bastante aburrida. Es realmente aburrido ahora. Será interesante entrar pronto al Bosque de la Muerte. De hecho, es un poco aburrido, pero todos en el grupo lo disfrutan. La prueba escrita terminó pronto y todavía no hubo cambios en la décima pregunta. Confiando en la fuga de Naruto, muchas personas optaron por quedarse. ¿Es este el ninjutsu más fuerte al que llamas liberación bucal? Parece ser realmente útil. Carla miró a las personas que se quedaron debido al escape de la boca de Naruto y le dijo a Ludochen, que estaba a un lado. Por supuesto, ¿crees que estoy bromeando? El poder de Mout Escape es muy fuerte. Es una pena que no pueda aprenderlo. Es una pena que le resulte imposible aprender una habilidad tan poderosa. Después de todo, no tiene talento en esta área. Esta es una habilidad que no se puede copiar copiando. Natsu. Naruto es realmente bueno en eso. Si pasa el examen escrito, definitivamente lo aprobará. Kaneki Ken. Desde que derroté a los Honin, no debería haber problemas a continuación. Misaka Mikoto. Eso no es necesariamente cierto, de lo contrario, ¿cómo podría el líder del grupo abrir el mercado tan fácilmente? Señor de las dimensiones. ¿Soy este tipo de persona a tus ojos? Es muy triste. Vi que la mayoría de la gente podía pasar por allí, pero solo unas pocas personas no podían. Un pequeño número de ellos incluye a Wendy y otros. Saben la respuesta, por lo que saben que presionar. ¿Por qué te involucras? Si lo hubiera sabido, habría usado la autoridad para restringirte. Después de ver a Carla reprimirla, Luo Chen le dijo enojado. Punto 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 el líder del grupo es asombroso. Dijiste que todos pueden participar. ¿Qué pasa si participo? Después de finalmente poder engañarlo una vez, naturalmente no perdería esta oportunidad, aunque no necesitaba nada. Luo Chen solo estaba hablando. Luo Chen tenía razón. Todavía tenía dos oportunidades de invocación y tres viajes en el tiempo aleatorios. Quizás viajó en el tiempo o la convocó, todo esto es posible. Koro-sensei. ¿Nonozao está tan animado últimamente? Kamado Tanjiro. Parece que Koro-sensei no ha aparecido en mucho tiempo. Koro-sensei. He estado ocupado con algunas cosas últimamente. Señor de las dimensiones. Tanjiro, ¿cómo estás ahora? ¿Aún planeas unirte al Demon Slayer Course? Tanjiro Kamado. Mi hermana y yo nos escondemos en las montañas para practicar, pero todavía no soy lo suficientemente fuerte para protegerte, Touzi. Kaneki-ken. Señor, líder del grupo, ¿cómo le está yendo al señor Orochimaru últimamente? Kamado Tanjiro. Yo también quiero saber esto, hace mucho tiempo que no hay noticias de Orochimaru-sensei. Señor de las dimensiones. Está bien, podrás verlo pronto. Orochimaru estaba entre este grupo de candidatos, e Itachi le pidió que lo ayudara a cuidar a Sasuke. Orochimaru todavía estaba muy interesado en este tipo de cosas, por lo que naturalmente estuvo de acuerdo con él. Ahora Ludo-chen también está interesado. ¿Quieres saber qué hará Orochimaru? ¿Seguirá siendo igual que antes? En el Bosque de la Muerte, vi a cada grupo moverse por separado, sin intención de encontrarse inmediatamente. Ludo-chen lo pensó y solo transmitió cinco grupos, a saber, los doce Shiaokian y el trío Sand Ninja. Los demás no eran interesantes. Misaka Mikoto. ¿Este tipo de examen realmente permite que la gente muera? Señor de las dimensiones. Este es el examen de Chunin. ¿Crees que es un examen para estudiantes comunes y corrientes? Señor de las dimensiones. Todos son ninjas. Los que están en la sala de transmisión en vivo, aunque solo tienen doce o trece años, básicamente han matado gente. Todos también guardaron silencio. El entorno en el que se encontraban era diferente y había algunas cosas que no podían entender. Pero las únicas personas que no lo entienden son la gente común y corriente y la gente que vive en un ambiente pacífico. Otros no pensarán que es nada. Pero hablando de eso, aparte de la gente común, solo hay unas pocas personas en el grupo que nunca han matado a nadie. Sin mencionar a personas como Akimomi que creció en el equipo de asesinatos desde la infancia, personas como Natsu que viven bajo el sol también tienen muchas vidas en sus manos. Sin embargo, no es necesario que comprendan este tipo de cosas y es mejor no tener la oportunidad de comprenderlas. El día que lo entiendan, no será bueno. No mucho después de que todos en el grupo comenzaran a mirar, algunos miembros del equipo murieron trágicamente en manos de Gaara y algunas personas ya habían dejado de mirar. Al ver esta situación, Luo Chen planeó reclutar miembros comunes y corrientes en un grupo nuevamente. Han sido normales desde que nacieron en 867 y les resulta difícil integrarse con personas con habilidades. Pero no serán eliminados de este grupo. Solo puedo decir que la elección depende de ellos. ¿Es así como luchan los ninjas? No parece diferente de los magos. Beatrice apareció junto a Luo Chen y miró a Yuan Lulu en los brazos de Luo Chen con una expresión infeliz. Ella nunca apareció porque Luo Chen seguía abrazando a Carla, por lo que solo podía quedarse sola cuando salía. Carla tampoco estaba contenta con Beatrice. Cuando Beatrice no aparecía, Luo Chen siempre la abrazaba. Es casi lo mismo. No notó el intercambio de miradas entre Carla y Beatrice. Incluso si lo hiciera, no había nada que pudiera hacer al respecto. Chiton. Líder del grupo, ¿por qué nadie acepta las tareas que publiqué? En este momento, Luo Chen notó el mensaje de Chiton, pero cuando vio el mensaje, la boca de Luo Chen se torció. Señor de las dimensiones. ¿Por qué nadie quiere ir allí y ser golpeado? Aunque Estead no es la más fuerte del gremio, nadie está dispuesto a enfrentarla. Esto no se debe a que ella sea miembro del gremio, pero sería problemático involucrarse con ella, KF. Por supuesto, lo más importante es la fuerza. Aunque no son los más fuertes, solo unos pocos pueden lidiar con ella. El crecimiento de Estead ha sido aterrador y su fuerza actual la hace actuar aún con menos escrúpulos. Chiton. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Chiton no entendió a qué se refería Luo Chen. Aunque Estead era poderoso, aún debería poder resolverlo. Loroz Dimensión. Créeme, puedes derrocar el imperio si quieres, pero no provoques a Estead. Señor de la Dimensión. Incluso si todas tus tropas revolucionarias se unen, no serás su enemigo. Puede que antes hubiera habido alguna esperanza, pero ahora, todo lo que podía decir era que si quería suicidarse, no había nada que pudiera hacer. Chiton miró las noticias. Aunque no sabía por qué Luo Chen dijo esto, todavía parecía solemne. No cree que Luo Chen le esté mintiendo, pero si quiere derrocar el imperio, debe pasar la prueba de Estead. Señor de las Dimensiones. En realidad, a Estead no le importa en absoluto el imperio. Eso es todo. Puedes hacerlo tú mismo. A Estead no le importa en absoluto el imperio, ya sea antes o después del viaje en el tiempo, no tiene ningún interés en el imperio. Habiendo dicho tanto, Luo Chen ya no presta atención a este asunto. Hablaremos de ello cuando tengamos tiempo. Luego, Luo Chen se sintió un poco decepcionado de que Orochimaru no fuera directamente con Sasuke. No fue hasta el tercer día que Orochimaru comenzó a actuar. No sé qué estaba pensando estos días. En los últimos días, básicamente solo vimos cómo sobrevivieron en el Bosque de la Muerte y todos se sintieron un poco aburridos. Orochimaru, originalmente planeó actuar el primer día, pero Itachi lo contactó y le dijo que quería venir, así que esperó hasta ahora. Mi estúpido Oudou-dou, ha pasado tanto tiempo y todavía no has hecho ningún progreso. Cuando Orochimaru estaba a punto de actuar, Itachi apareció frente a Sasuke, lo agarró del cuello y lo levantó. Esto es lo que han acordado, pero cómo hacerlo depende de la situación. Todos somos personas inteligentes y no es necesario explicar algunas cosas con tanta claridad. Señor Itachi, ¿qué está haciendo? Incluso si es el hermano del bastardo de Sasuke, no permitiré que lo lastime. Uzumaki Naruto ahora también conocía la identidad de Itachi, hizo un movimiento de ataque y lo miró. Itachi simplemente lo miró y arrojó a Sasuke hacia él, y Naruto fue derribado directamente. Itachi. Debo matarte. Uchiha Sasuke se levantó, gritó y corrió hacia Itachi. Al enfrentarse a Itachi, la ira había reemplazado su razón. Al ver a Sasuke apresurarse, Itachi le dio un puñetazo en el estómago y Sasuke cayó de rodillas. Sasuke. Al ver esto, Naruto y Sakura corrieron hacia Itachi, pero también fueron derribados al suelo. ¿Por qué quieres que me quede? ¿Por qué me dejaste solo en primer lugar? Sasuke se tumbó en el suelo y le gruñó a Itachi, porque tenían que dejarlo solo. ¿Recuerdas estos ojos? Itachi se puso en cuclillas en el suelo y abrió su manjequim sharingan. Sasuke naturalmente conocía esos ojos. Fue por estos ojos que Itachi mató a todo el clan. El propósito de retenerte es solo para estos ojos, pero ahora no es necesario que existas. El manjequim sharingan de Itachi comenzó a cambiar y se convirtió en el manjequim sharingan eterno. Sasuke miró sorprendido el cambio en los ojos de Itachi. No sabía cuál era el cambio. Solo sabía sobre el manjequim sharingan gracias a Itachi. Esta era la primera vez que veía el eterno manjequim sharingan y no sabía qué condiciones se necesitaban para tal cambio. Itachi no quiso darle explicaciones, lo agarró del cuello y lo levantó. Sasuke sintió el aliento de la muerte y estuvo tan cerca de la muerte por primera vez. Orochimaru apareció de repente en ese momento y arrebató a Sasuke de la mano de Itachi. Itachi-kun es realmente de sangre fría. Primero destruyó a su propia familia, y ahora ni siquiera está listo para dejar ir a su hermano menor. Orochimaru levantó a Sasuke, miró a Itachi y dijo. ¿Todavía quieres esos ojos? Itachi miró a Orochimaru. Aunque los dos estaban actuando, el olor a pólvora seguía siendo muy fuerte. Todos se sentirían conmovidos ante algo tan excelente. Orochimaru no refutó. Aunque ya no siente un deseo tan fuerte por el Sharingan, nadie querría algo tan bueno. Sasuke-kun, ¿quieres obtener el poder de la venganza? Sasuke quedó atónito después de escuchar las palabras de Orochimaru, pero inmediatamente reaccionó y lo miró. Puedo darte el poder de la venganza, pero no sé cuánto estás dispuesto a pagar. Dijo Orochimaru con calma, Itachi observaba desde la distancia, sin intención de tomar acción. Era solo actuar, no había necesidad de que lucharan directamente, siempre y cuando se lograra el objetivo. Mientras me dé el poder para derrotarlo, estoy dispuesto a dar cualquier cosa. Sasuke solo quiere derrotar a Itachi ahora, así que pagará cualquier precio. Recuerda lo que dijiste, Sasuke-kun. Después de que Orochimaru terminó de hablar, le plantó un sello maldito a Sasuke, dándole la fuerza para vengarse. Este es el sello maldito que ha investigado recientemente y es mejor que el anterior. De lo contrario, Itachi realmente luchará por su vida. Nunca subestimes el terror de un discípulo, Orochimaru todavía lo entiende. Sasuke, a quien se le había colocado un sello maldito, cambió y sintió que toda su persona estaba llena de poder. Aunque sintió algo de dolor, todo su cuerpo se excitó. Esta era la fuerza que necesitaba. Luego levantó la cabeza y miró en dirección a Itachi, y disparó con un puñetazo, golpeando a Itachi. Pero desafortunadamente, la diferencia de fuerza todavía era demasiado grande. Itachi levantó la mano y la bloqueó directamente. ¿Cómo puede ser esto? Sasuke dio un paso atrás, incapaz de detener su ataque tan fácilmente. Aunque ha obtenido un poder tan poderoso, todavía no ayuda. Arte de escalera de incendios o bola de fuego Arte de escalera de incendios o bola de fuego Sasuke e Itachi formaron sellos al mismo tiempo, pero la velocidad de Itachi superó con creces la de Sasuke, y el tamaño de la bola de fuego fue varias veces mayor que el de Sasuke. La poderosa técnica de bola de fuego de Itachi se tragó directamente. La poderosa técnica de bola de fuego de Sasuke, envolvió a Sasuke y luego explotó directamente. Sasuke yacía débilmente en el suelo, habiendo salido del estado de transformación del serio maldito. Uchiha Sasuke, quien se ha transformado en una maldición, tiene problemas para lidiar con Honin, pero en realidad se atreve a atacar a Itachi. Luo Chen miró a Sasuke tirado en el suelo y no pudo evitar quejarse, sin reconocer la diferencia de fuerza. El señor Weasel es realmente cruel, por ser capaz de darle una mano tan dura a su propio hermano, a pesar de que hizo todo esto por él. Carla miró al miserable Uchiha Sasuke. Si no hubiera sabido que la mayor preocupación de Itachi era Uchiha Sasuke, habría pensado que Itachi realmente quería matarlo. Después de todo, no importa lo que Itachi dijera o hiciera, todo era muy cierto. Itachi ha sido misericordioso. Aunque Uchiha Sasuke está muy débil ahora, no ha sufrido ningún daño sustancial. Aunque Uchiha Sasuke tirado en el suelo parecía avergonzado, solo estaba débil y no sufrió ninguna herida. Carla también lo miró con atención y descubrió que efectivamente era así. Itachi estaba realmente preocupado por este hermano menor. Beatriz no hizo ningún comentario al respecto. Ella y Uchiha Itachi no se conocían. Itachi también se acercó a Sasuke en ese momento y lo miró con condescendencia. Incluso si ganas poder, sigues siendo un desperdicio. Ódiame, luego crece y compláceme de nuevo. Después de que Itachi terminó de hablar, se dio la vuelta y se fue de aquí. Su objetivo había sido logrado. Quedarse aquí es una pérdida de tiempo y no quiere enfrentarse a Sasuke ahora. ¿Por qué me dejas ir? Mátame. Mátame. Cuando Uchiha Sasuke vio desaparecer a Itachi, se puso furioso por la dirección de su desaparición. Esta situación ahora lo incomoda más que matarlo. Esta es la mayor humillación para él. Sasuke-kun, ¿quieres ganar más poder? Si quieres, ven conmigo. Mirando a Uchiha Sasuke tirado en el suelo, Orochimaru se acercó a él, se agachó y le dijo. En ese momento, se disparó un kuna y en dirección a Orochimaru, y Orochimaru saltó directamente hacia un lado. Orochimaru, ¿por qué estás aquí? La persona que vino aquí fue Mitarashianco. Cuando vio a Orochimaru en cuclillas frente a Uchiha Sasuke, fue porque había atacado a Uchiha Sasuke. Entonces ella arrojó un kuna y directamente a Orochimaru. Aunque sabía que era inútil, no podía hacer nada al respecto. Itachi se fue tan rápido porque encontró a Mitarashianco corriendo en esa dirección. Sería problemático para los dos encontrarse, así que se fue primero. Resulta ser ongdou. No nos hemos visto en tantos años. ¿Es así como nos saludamos? Orochimaru, naturalmente, sabía que Mitarashianco venía hacia allí, pero no le importaba. También fue descubierto a propósito, para que Sarutobi y Ruzen y los demás se concentraran en él, lo que facilitaría sus siguientes acciones. Después de todo, cuando llegue, Sarutobi y Ruzen definitivamente desconfiará de él. Mientras desconfíe de él, otras cosas lo distraerán. Cero por favor dame flores. Orochimaru, tu objetivo debería ser el Sharingan del clan Uchiha. Mitarashianco levantó a Uchiha Sasuke y se lo entregó a Naruto, diciéndoles que huyeran rápidamente. Si se quedarán, solo estorbarían. ¿Crees que puedes detenerme tú solo? Ongdou, no puede ser tan ingenuo. No impidió que Naruto y los demás se fueran. Su propósito se había logrado y ahora no era el momento de llevarse a Uchiha Sasuke. Como exdiscípula de Orochimaru, naturalmente sabía que con su propia fuerza era imposible detener a Orochimaru. Pero ella ya había estado preparada para morir con Orochimaru. Esto era lo que ella siempre había pensado. Pero había una cosa en la que había estado pensando mal, y era la fuerza de Orochimaru. No importaba antes o ahora, ella no tenía la capacidad de morir con Orochimaru. Pero esta vez no jugaré contigo primero. Nos volveremos a encontrar, mi querido discípulo. Orochimaru sintió que otros venían hacia este lugar y no tenía intención de quedarse más. Por cierto, antes de irme, te daré un regalo. Dijo Orochimaru, apareciendo de repente junto a Mitarashianco, plantándole un nuevo sello maldito y luego se fue directamente. Mitarashianco le tocó el cuello y descubrió que parecía que no pasaba nada. Pero ella sabía que Orochimaru debía haber hecho algo, pero desafortunadamente incluso si lo supiera, no pudo resistirse en absoluto. Misakamikoto. ¿Es este el final? Pensé que iba a haber un gran drama. Kageyama Shigeo. Tengo todas las palomitas listas. Saiki Kusuo. Igual que arriba, pero no está mal comparado con los días anteriores. Señor de las dimensiones. Nadie está demasiado ocupado. Misakamikoto. El líder del grupo ni siquiera sabe cómo presentar los antecedentes y ni siquiera conoce su relación. Señor de las dimensiones. ¿Por qué sabes tanto? Sería bueno leer un poco. Algunos de ellos se veían bien y querían que se lo explicara, pero pensaron demasiado. No presté atención a la gente en el grupo de chat, todos estaban muy ociosos, pero así es, pasan tantas cosas durante todo el día. Luo Chen también abandonó el lugar y lo persiguió en la dirección donde escaparon Naruto y los demás. La transmisión en vivo tuvo que continuar. Luo Chen originalmente pensó que habría algún tipo de efecto mariposa, pero descubrió que aquellos que atravesaron el bosque de la muerte seguían siendo los mismos equipos. La única diferencia es que Naruto y los tres están en buenas condiciones, y Uchiha Sasuke también se ha recuperado de su período de debilidad. Natsu. ¿Será el próximo examen final? Lord of Dimensions. La siguiente es la ronda de clasificación para el tercer examen, que también es la ronda de exámenes más interesante. Vale la pena ver la próxima batalla entre Rogle y Gaara. También fue porque quería ver esta batalla que se quedó aquí tanto tiempo. Cuando todos en el grupo escucharon lo que dijo Luo Chen, todos se interesaron, dejaron lo que estaban haciendo y comenzaron a leer en serio. Nada ha cambiado. Al principio, Hiruzen salutó y decía muchas tonterías. Natsu. ¿No es esto como da modo a Wianwu? Luo Chen y su gremio ganaron el primer lugar 407 y hay más tareas. Wendy. Sí, pero esto es muy problemático. No hay suficiente mano de obra en el gremio. Natsu. ¿Oye? Wendy, ¿tú también estás allí? ¿Por qué no te he visto recientemente? Wendy. He estado allí todo el tiempo, pero recientemente fui a otro lugar. Misaka Mikoto. ¿Eres del mismo mundo? Natsu. Sí, Wendy es del Unreal Dimension Guild, y su gremio es ahora el gremio más fuerte. Misaka Mikoto. Pensé que solo se uniría uno de cada mundo. Todos en el grupo también lo pensaron, pero inesperadamente no fue el caso. Todos también miraron atentamente el grupo de chat, preguntándose si había amigos del mismo mundo que ellos. La existencia de grupos de chat está bien para las personas con habilidades, pero para la gente común, esta es su oportunidad. Es una lástima que esto nunca se haya podido compartir con otros, porque esta información no puede ser conocida por personas fuera del grupo y no pueden contarles a los extraños ninguna noticia sobre el grupo de chat dimensional. Si en el grupo hay amigos del mismo mundo, podrán hablar entre ellos. Aunque Ludochen trajo a Wendy, él ya sabía que algunos miembros del grupo eran del mismo mundo. Sin embargo, nadie más prestó atención a este tema, por lo que no habló. E incluso si algunos miembros provienen del mismo mundo, es posible que no conozcan la existencia real de los demás. Lord of Dimensions. La competencia ya comenzó. Algunos miembros del grupo vienen del mismo mundo, pero hablaremos de esto más adelante. Al ver que todos estaban discutiendo este asunto y se habían olvidado de ver la transmisión en vivo, Ludochen solo pudo interrumpirlos. Todos fueron muy considerados y no continuaron discutiendo el asunto, sino que vieron la transmisión en vivo. La razón principal es que también descubrieron que incluso si provienen del mismo mundo, es posible que no se conozcan. Si quieres averiguarlo, aún tienes que confiar en el líder del grupo, por eso pone cara así. La primera batalla fue entre Uchiha Sasuke y Red Copper Armor, y el orden de la batalla se mantuvo sin cambios. Miyano Shio. ¿No nos lo explicará el líder del grupo? Misaka Mikoto. Sí, parece aburrido así. Saitama. También creo que es mejor tener un comentario. Al ver a todos decir esto, Ludochen pensó por un momento y de mala gana se lo presentó. Sin embargo, fue demasiado problemático presentar a todos uno por uno, por lo que envió directamente la creencia general de todos al grupo. Cuando todos vieron esto, no impusieron demasiado. Algunos tenían buena pinta, pero si fueran exigentes sería demasiado. No hay suspenso en la batalla entre Uchiha Sasuke y la armadura de Cobra Roja. No es rival para el débil Sasuke, sin mencionar que Sasuke ahora está en su mejor momento. Todos observaron las siguientes batallas con gran interés. Aunque no hubo nada sobresaliente, los diversos métodos hicieron brillar los ojos de todos. Misaka Mikoto. Hablando de eso, el líder del grupo está transmitiendo en vivo así. ¿No tienes miedo de que te descubran? Debido a que Ludochen ocasionalmente decía algunas palabras y su voz no era tranquila, sentía un poco de curiosidad al respecto. Señor de las dimensiones. Si pueden descubrirme, ¿podré seguir siendo el líder de este grupo? A excepción de Orochimaru, todos los presentes sabían dónde estaba y nadie más tenía la fuerza o las calificaciones. En cuanto a Naruto, Ludochen ya lo bloqueó en el grupo y será desbloqueado una vez que termine su examen. Todos pensaron que fue justo después de escuchar esto. Debes saber que hay muchos seres invencibles en el grupo. ¿Cómo puedes convertirte en el líder del grupo sin ninguna fuerza? Luego vino la batalla entre Naruto e Inuzuka Kiba, y Naruto no decepcionó. Natsu. Ja ja ja, de hecho gané de esta manera ja ja ja. Monkeire Luffy. Como se esperaba de Naruto, en realidad tiene ese método. Kurosaki Ichigo. Por favor, dale la sombra psicológica de Inuzuka Kiba. Kaneki Ken. Bueno, cuando termine el examen y Naruto vea este vídeo, ¿se avergonzará? Misaka Mikoto. Señor de las dimensiones. Mientras él no se avergüence, los demás se avergonzarán cero. Todos no pudieron evitar reírse de la forma en que ganó Naruto. En varios mundos, el maestro invitó a varias personas a salir de clase porque se reían en clase. Esto todavía es demasiado vergonzoso. Aunque Carla sonrió de lado, se sintió muy avergonzada. Efectivamente, pero es mejor si no se siente avergonzado. Luo Chen miró a Naruto y sería mentira decir que no estaba avergonzado en absoluto. Sin embargo, la batalla entre Yuga Inata y Yuganeji pronto llegó, y todos ya no pensaron en lo que sucedió hace un momento, de lo contrario no podrían ver bien la batalla. Misaka Mikoto. Líder del grupo, esto no es propio de ti. Cuando ves que la pequeña Loli es intimidada, no actúas. Tanjiro Kamado. Aunque no puedo decir más sobre lo que le pasó a Yuganeji, son hermano y hermana. No es apropiado desahogar el odio hacia tu hermana. Natsu. Esto es realmente demasiado. Todos en el grupo sintieron que esto era un poco excesivo. Aunque también sentían que Yuganeji se sentía miserable, se trataba de un problema interno dentro de su familia. No hay necesidad de desahogar todo el odio hacia Inata Inata, no es justo para Inata Inata, sin mencionar que Inata todavía se preocupa por él. Entonces todos en el grupo quieren que Ludochen actúe. Después de todo, 0-9 Ludochen está aquí y tiene esta habilidad. Antes de que Ludochen pudiera hacer un movimiento, Carla en sus brazos ya había hecho un movimiento. Carla voló en el aire y apartó a Inata usando la gravedad. Aunque no pudo soportarlo, no tomó medidas de inmediato. Sin embargo, Wendy la contactó en ese momento y quería que dejara que Ludochen actuara. Carla no tenía intención de dejar que Ludochen actuara, por lo que actuó directamente. ¿Quién vuelve a interferir con los exámenes Chunin? Todos miraron a Carla volando en el aire e inmediatamente fruncieron el ceño. Ninguno de ellos sabía de Carla, pero algunas personas sí sabían de ella. Pero no esperaban que ella apareciera aquí sin previo aviso, lo que los obligó a prestar atención, sin saber lo que quería hacer. Cuando Carla vio que Inata era rescatada por ella, no estaba interesada en prestarles atención y estaba lista para irse de aquí directamente. A Carla quería irse, pero naturalmente todos los presentes en Konoha no lo permitirían. Kakashi y los demás saltaron y corrieron hacia Carla, pero fueron expulsados directamente por una fuerte fuerza repulsiva. Orochimaru miró desde atrás y solo sonrió. Con Ludochen aquí, Carla no sufriría ningún daño. Después de ver a Kakashi y los demás ser expulsados, Carla desapareció en el aire y nadie supo a dónde fue. Esto, naturalmente, lo hizo Ludochen. No esperaba que Carla actuara directamente, pero como estaba bien, eso fue todo. Natsu. ¿No es Carla la de ahora? ¿Por qué está ahí? Misaka Mikoto. ¿La conoces? Natsu. Sí, Carla es la compañera de Wendy, ambas de la dimensión ilusoria. Wendy. Carla y su hermano Ludochen fueron a jugar y le pedí ayuda a Carla. Natsu. Oh, eso es todo. Es cierto que no he visto a Ludochen en mucho tiempo. Resulta que fue con Naruto y los demás. Natsu. ¿Pero cuando Carla se volvió tan poderosa? Wendy. No lo sé, tal vez fue el hermano Ludochen quien la ayudó a aumentar su fuerza de 20 litros. Wendy conocía la fuerza y la habilidad de Carla. Ludochen debería haberle enseñado a Carla esta habilidad. Según lo entendido por Natsu, dado que pueden viajar a Édolas, también es posible viajar a otros mundos. Ah, pero no encontró la manera. Fue a Édolas y fue absorbido. Natsu. Recuerdo que el primer presidente parecía estar con Ludochen. ¿Están ambos en ese mundo? Mavis. No, ahora estoy en otro mundo. Si Ludochen no puede venir, no podré regresar. Parece haberme olvidado. Wow wow wow, Wendy. Está bien, presidenta Mavis, el hermano Ludochen definitivamente volverá a buscarlo. Mavis. Si, no quieres llevarme contigo cuando vayas a otros mundos. Estoy muy enojada. Misaka Mikoto. ¿Es tan fácil viajar a otros mundos? Gabriel. ¿Es este tipo de cosas difíciles? Kamna. ¿No es fácil viajar en el tiempo? Misaka Mikoto. Punto punto punto. No es difícil decir que es difícil viajar en el tiempo. No es fácil decir que es simple. Cada mundo tiene sus propias reglas. Pero para los fuertes, esto no es difícil. Si es difícil, demuestra que no eres lo suficientemente fuerte. Ludochen simplemente miró los mensajes del grupo. No estaba interesado en los temas que discutieron. Debido a Carla, el juego se detuvo brevemente y necesitábamos discutir lo que sucedió hace un momento. Pero no pasó mucho tiempo y el examen continuó. Después de todo, esto iba a terminar pronto y no era apropiado hacer una pausa ahora. En cuanto a la batalla entre Yuganeji y Yugainata, debido a que Inata fue rescatada, Yuganeji gana. La próxima batalla es entre Rogle y Gaara, y también es la batalla más interesante del examen Chunin. Lord of Dimension. La batalla más emocionante ha comenzado. Ludochen dijo algo en el grupo y todos lo miraron seriamente después de escucharlo. Ludochen envió la información detallada de Rogle y Gaara al grupo, y también envió la información de Metcay. En el campo de competencia, Rogle ya había bajado de peso. Todos quedaron impactados. No esperaban que todavía cargara con un peso tan pesado. Pero los miembros del grupo sintieron que estaba bien. Después de todo, esta carga no era nada para ellos. Estaban un poco sorprendidos por su edad. La velocidad de lo que Lee después de descargar el peso obviamente aumentó varias veces la arena de Gaara ya no podía seguir el ritmo de la velocidad de Lee. Sin embargo, con la protección de Sand Armor, Rogle no pudo causar daño a Gaara. Es más, Gaara aún no ha tomado la iniciativa, todos en el grupo pueden ver que si esto continúa, Rogle definitivamente perderá. Misaka Mikoto. Aunque la velocidad de Rogle supera la velocidad de la defensa de arena de Gaara, todavía no puede causar daño al oponente. Koro-sensei. Eso es cierto. Gaara aún no ha tomado la iniciativa. Si esto continúa, solo será el propio Rogle quien será consumido. Natsu. Mientras puedas golpear al oponente, está bien. Si no funciona una vez, hazlo dos veces. Siempre habrá una vez que causará daño al oponente. En cuanto a su discusión, ni Saitama ni Kusuo Saiki participaron. No es que no quieran participar, es que no tienen forma de participar. Pelear no es su trabajo principal. Incluso cuando Saitama estaba débil, no investigó mucho sobre la lucha porque creció demasiado rápido, y mucho menos ahora golpea a un pequeño bicho raro. Como todos dijeron, después de que Rogle usó la flor de loto, todavía no causó ningún daño a Gaara. Después de que Gaara tomó acción, solo pudo esquivar presa del pánico. Los efectos secundarios de Ourenua le impidieron luchar bien en un corto periodo de tiempo. Kageyama Shigeo. ¿Es este el final de la batalla? Kaneki Ken. Probablemente no, de lo contrario el líder del grupo no diría que esta es la batalla más emocionante. Ad Lord of Dimensions. Lo emocionante no es la batalla en sí, lo sabrás después de verla. Luo Chen observó la conversación entre los dos, dividió el vídeo en dos y reprodujo el vídeo de Locke Lee practicando, que extrajo de la memoria de Locke Lee. Si no entiendes a Locke Lee, no entenderás la emoción de esta batalla. Porque solo en términos de batallas, en realidad hay demasiadas batallas emocionantes y, con su fuerza, no tiene ningún interés en esperar y ver esa batalla. Muchas personas del grupo no están interesadas porque su fuerza ya no está al mismo nivel que esta. 823 Mientras todos miraban el vídeo, Locke Lee abrió la cuarta puerta de las ocho puertas de Dunjía y pateó a Gaara en el aire. Rápidamente atacó a Gaara en el aire desde todas las direcciones, con la esperanza de romper el cae de Gaara de esta manera. Luo Chen pensó por un momento y subió el método de cultivo Dunjía de ocho puertas al grupo, que fue mejorado por él. Todos pueden usarlo, pero el costo de usarlo es el consumo de vitalidad, y solo se puede usar si el físico alcanza un cierto nivel. Todos en el grupo también vieron el método de entrenamiento Dunjía de ocho puertas subido por Luo Chen, pero todos fruncieron el ceño. Las lesiones pueden recuperarse mediante un fuerte poder de autocuración. Para algunas personas no supone ningún problema abrir las ocho puertas sin sufrir lesiones. Sin embargo, la vitalidad consumida no puede restaurarse mediante el poder de autocuración. Esta es una pérdida permanente. Señor de las dimensiones. Si estás interesado, puedes practicar y convertirte en tu carta de triunfo. De todos modos, no permite que todos en el gremio practiquen porque no lo necesitan para mejorar su fuerza. Pero el hermano Ming y los demás todavía se están cultivando, Luo Chen simplemente no lo permite y no es obligatorio. Solo Wendy y los demás no pueden hacerlo y no pueden practicar nada. La razón por la que ha mejorado de esta manera es porque tiene una vida eterna, junto con su poder de autocuración anormal, esta es una buena habilidad para él. Sin embargo, cargar el método de cultivo Dunjía de ocho puertas fue solo un capricho y pudieron descubrirlo por sí mismos. En el campo de juego, Gaara fue derribado por Rogle, pero no resultó gravemente herido. Por otro lado, el propio Rogle resultó gravemente herido y ya no tenía la capacidad de seguir luchando. Ni siquiera pudo defenderse. Pero no es su culpa. ¿Quién le permitió encontrarse con trampas? No hay manera de evitarlo. Justo cuando Gaara estaba a punto de acabar con Rogle, Metca hirió un paso adelante para detenerlo. No podía ver a Rogle caer frente a él. Saitama. Parece que mi entrenamiento no es suficiente. Misaka Mikoto. Es suficiente que pueda hacerlo hasta este punto. Natsu. Voy a hacer ejercicio primero. Primero haré tres mil flexiones. Monkeire Luffy. Yo también fui a entrenar primero, por la promesa de dos años después. Sakamoto. Trabajo duro y genio. Todos también vieron el vídeo sobre Rogle y todos tuvieron pensamientos diferentes después de ver esta batalla. Las personas en el grupo de chat eran básicamente las orgullosas y no supieron cómo evaluar a Lokely por un tiempo. Sin embargo, todavía reconocieron sus esfuerzos. Entre las personas del grupo, le resultaba difícil tener una voluntad tan firme. Esto es algo que no pueden entender, porque todos son genios, incluso si Rogle ha trabajado innumerables veces más que ellos. Mientras trabajen un poco más duro, podrán deshacerse de él lejos, por lo que están de acuerdo con sus esfuerzos, pero no tienen forma de entenderlo. En el campo de juego, Rogle, quien había perdido el conocimiento, se puso de pie y se dispuso a seguir luchando. Fue su voluntad la que lo apoyó. De hecho, Lueuchen no podía entenderlos, porque su fuerza llegó con demasiada facilidad. Aunque también podía practicar, eso solo le dio más medios. De hecho, no ayuda mucho a mejorar su fuerza. Su fuerza proviene básicamente del sistema y de sus socios en el gremio. Esto es imposible. ¿Cómo puede Mil Cejas aceptarlo después de que se despierte? Él es, después de que Naruto escuchó que la carrera ninja de Rogle podría haber terminado, no pudo evitar gritar. Sin embargo, Kakashi lo detuvo. Esta era la manera ninja de Rogle y no tenían forma de tomar la decisión por él. No, debe haber esperanza. Deben tener una manera. Sí, deben tener una manera. Naruto inmediatamente pensó en el grupo de chat, deben tener una manera de ayudar a Lokely. Inmediatamente miró mentalmente el grupo de chat. Aunque estaba bloqueado por alguna razón, sabía que esa era la única manera. Al ver esto, Luo-chen también lo desbloqueó y Naruto también descubrió que se estaba preparando para transmitir en vivo aquí. Miró a su alrededor y no encontró a nadie. Quería decir algo, pero no podía decirlo en absoluto. Uzumaki Naruto. Todos lo vieron, por favor ayuden a las cejas pobladas. Misaka Mikoto. Si viniera a este mundo, aún sería posible recuperarme. Soy una persona con habilidades eléctricas, así que lo siento. Monkeire Luffy. Sería genial si Chopper estuviera aquí, pero lamentablemente no sé dónde está ahora. Saiki Kusuo. A menos que pueda llegar al mundo en el que estás, o que él venga, no hay nada que pueda hacer. Koro-sensei. Puedes intentarlo publicando una misión. Kaneki-ken. El maestro Orochimaru está en tu mundo. Si toma medidas, no habrá problema, pero, Tanjiro Kamado. El líder del grupo puede estar ahora en tu mundo y puedes pedirle ayuda. Natsu. Luo-chen está en tu mundo. Si puedes encontrarlo, debe tener una manera. Incluso si todos en el grupo quieren ayudar, son básicamente impotentes y algunos métodos no son muy adecuados. Luo-chen miró los mensajes enviados por todos los miembros del grupo y estuvo considerando si tomar medidas. Después de todo, incluso si no tomara medidas, Tsunade aún podría curar a Rog-le. Señor de las dimensiones. Si puedes encontrar a Tsunade Senju en tu mundo, hay una mínima posibilidad de que Rog-le se cure. Señor de las dimensiones. Orochimaru está 100% seguro, pero tú también lo has visto. ¿Cuál crees que es la probabilidad de que actúe? Tan pronto como se envió el mensaje de Luo-chen, Orochimaru lo miró con ojos extraños. Quería preguntar, si Kaneki-ken y Tanjiro acaban de decirlo, ¿por qué lo dices aquí? Luo-chen lo miró y le dijo que era solo una broma y que de todos modos no se adelantaría a su elección. Y también decidió no actuar. Es el presidente del Illusive Dimension Gildi, en segundo lugar, el líder del grupo de chat dimensional. Por tanto, se debe dar prioridad a los intereses del gremio. Si Naruto libera una tarea, será beneficiosa para todos en el gremio. Pero hay que decir que es bueno para Orochimaru. Después de todo, Orochimaru está aquí, y para él es muy fácil salvar a Rog-le. Kakashi, que no sabía que Naruto estaba charlando en el grupo de chat, lo encontró mirando a su alrededor y diciendo que tenía una solución. No sabía qué le pasó a Naruto, así que lo acercó a Metkai, le dio una palmada en el hombro a Kai y lo llamó para que se fuera. Sasuke, Naruto dijo que hay una manera, ¿podría ser esta la persona de la que estaba hablando? Haruno Sakura le preguntó a Uchiha Sasuke a su lado. Probablemente, ¿pero quién es esa persona? Ya que el gato aparece aquí, ¿él también está allí? Sasuke también la sintió. No sabían quién era Ludochen, pero Naruto lo había estado buscando después de que apareció Ludochen. No lo sé. Naruto ha estado con nosotros todo el tiempo, por lo que probablemente no conocerá gente de afuera. Ella no sabía qué estaba pasando con la anormalidad de Naruto, y Naruto no tomó la iniciativa de mencionárselo. Este debería ser su propio secreto. Lo sabrá cuando encuentre a la persona. Sasuke no profundizó en este tema. Ahora estaba pensando en Orochimaru. Todavía estaba considerando seguir con Orochimaru, y después de tocar la marca de maldición en su cuello, ya había tomado su decisión. La última batalla terminó rápidamente y Ludochen también apagó la transmisión en vivo y les dijo que la transmitieran nuevamente en un mes. Las cosas aquí terminaron, vayamos a buscar a Wendy y Kangna, de mano. Carla vio que los exámenes de Chunin habían terminado, así que ya no había necesidad de quedarse aquí. Está bien, pero primero debes llevarte a Mavis contigo. No funcionará si la mantienes en ese mundo para siempre. De hecho, sí olvidó que Mavis no era miembro de su gremio y tuvo que llevársela con él para viajar en el tiempo. ¿No sería bueno enviarla de regreso? No es necesario que la lleves contigo. Carla no tenía ninguna hostilidad hacia Mavis, pero seguir a Ludochen todo el tiempo la hacía sentir incómoda. Sí, ella no es miembro del gremio. Simplemente envíala de regreso. Beatrice apoya la idea de enviar de regreso a Mavis. Está cansada de tener a Carla, y mucho menos a Mavis. Esperemos hasta conocerla para hablar sobre este asunto. Simplemente nos divertiremos juntos, no es gran cosa. Depende de Mavis decidir si regresar o no, pero él cree que es poco probable y no le importa llevarla con él. Antes de dejar el mundo de Naruto, Ludochen conoció a Orochimaru. Después de todo, se iba, así que todavía tenía que saludar. Por otro lado, cuando los exámenes Chunin no continuaban, los miembros de Ambu ya habían ido a la residencia temporal de Ludochen. Pero cuando llegaron, el edificio ya estaba vacío, por lo que tuvieron que iniciar una búsqueda a gran escala. Pero Inata Inata no la está pasando bien ahora. Las acciones de Carla hicieron que todos pensaran que tiene alguna relación con Ludochen. Aunque se debe al clan Yuga y no se avergonzará demasiado, aún es necesario el interrogatorio necesario. Esta es también la razón por la que Ludochen no tomó medidas de inmediato. No podía llevarse a Inata directamente. Después de todo, no tenían ninguna relación. Su familia y amigos estaban todos aquí, por lo que era imposible para ella y Ludochen irse así. ¿Realmente vas a encargarte de ello? ¿No necesitas ayuda? Ludochen miró a Carla, pero no esperaba que ella quisiera manejarlo sola. Te dije que no necesitas ayuda. Puedo ir solo. Ve a buscar a Mavis primero. Carla dijo que podía manejarlo solo y que no quería que Ludochen se involucrara. Bueno, Pikachu irá contigo, de lo contrario no estaré de acuerdo. Como ella realmente no quería que él la ayudara, olvídalo, pero aún así tenía que dejar que Pikachu la acompañara para que él pudiera estar tranquilo. 720 yo también quiero ir. ¿Kyu? Aunque Pikachu estaba un poco confundida, no rechazaría la solicitud de Ludochen. Carla quería decir algo más, pero después de pensarlo, sería inútil si Pikachu simplemente estuviera ahí. Ahora que se inició la discusión, Ludochen se fue de aquí sin dudarlo. De todos modos, Orochimaru e Itachi están aquí y aún pueden herir a Carla y a los demás. Ludochen, ¿regresamos primero? Después de que Carla se fue, Beatriz se arrojó directamente a los brazos de Ludochen. Ella siempre lo estaba espiando desde esta posición. Vuelve primero y llévate a Mavis contigo, y luego ve a buscar a Wendy y Kangna. Wendy y Kangna planeaban quedarse allí por un tiempo, y él tuvo que ir y ayudar a Wendy a recuperarse. Los dos pronto regresaron al mundo cero y encontraron a Mavis esperándolo en la puerta dimensional. Sabía que volverías, pero en realidad me dejaste aquí para jugar solo. Estoy enojado. Cuando Mavis vio que terminó la transmisión en vivo de Ludochen, supo que él volvería a buscarla, así que siguió esperando aquí. Sí, sí, todo es culpa mía. No te enfades. Te llevaré a otros mundos. En este caso, simplemente admite tu error y cualquier explicación será inútil. Esta vez te perdonaré de mala gana, no me dejes atrás la próxima vez. Al ver a Ludochen tomar la iniciativa de admitir su error, Mavis asintió con satisfacción. Aunque no estaba enfadado en absoluto, ¿quién no quiere que lo mimen? En ese momento, Echidna voló. No ha visto a Ludochen desde que llegó aquí. Ella también está bastante aburrida. ¿Puedo irme contigo? Preguntó Echidna. No tenía intención de irse por el momento, pero quería saber la actitud de Ludochen. Si quieres ir, ¿no puedes ir solo? ¿Por qué molestarte en preguntarme? No te voy a encarcelar. Él no la encarceló. Si quisiera irse de aquí o ir a otro mundo, podría hacerlo solo. Olvídalo, esperemos un rato antes de hablar de irnos. Después de obtener la respuesta que quería, Echidna regresó al palacio sin muchos enredos. Entonces vámonos. No sé si Carla ha manejado bien el asunto. Ludochen tomó la mano de Mavis y regresó al mundo de Naruto con Beatrice en sus brazos. ¿Qué le pasó a Carla? ¿Es la niña? Mavis preguntó con cierta confusión, sabía que Carla ayudaba a Hinata y Hinata. Bueno, son solo algunas cosas menores. Casi debería estar resuelto. Aunque no sé cómo piensa Carla afrontarlo, no es gran cosa y debería haberse solucionado. Después de regresar al mundo de Naruto, descubrí que Carla y Pikachu no estaban allí, así que supe que todavía deberían estar en Konoha Village. Pero así es, acaba de irse, Kaek, no hace mucho, y aunque haya resuelto el problema, probablemente no haya regresado todavía. Ludochen voló hacia la aldea de Konoha y se encontró con Carla y Pikachu a medio camino. El asunto se ha resuelto, ahora puedes ir a buscar a Wendy. Al ver a Ludochen sosteniendo a Beatrice, Carla se arrepintió un poco. Debería haber pensado en esto antes. Carla no dijo cómo lo manejó y Ludochen no hizo más preguntas. Naturalmente, le diría lo que quería decir. Los pocos volaron juntos de regreso a la isla de la fantasía y llegaron al mundo donde vivían Wendy y Kangna a través de la puerta dimensional. Descubrí que este lugar es una mansión, pero así es. No hay necesidad de construir una isla vacía en un mundo como este. Sería un error construir una mansión como esta. Sería más conveniente cuando todos vinieran a jugar. No están Wendy o los demás aquí. Mavis descubrió que toda la mansión estaba desierta y no había nadie alrededor. Todos deberían estar todavía en la escuela, pero Carla, tú y Pikachu no podéis actuar a voluntad en este mundo. Después de todo, la mayoría de ellos son personas comunes y corrientes y no conocen la existencia de la magia. A menos que ustedes dos hayan sido invisibles, pero parece que no lo han aprendido, debería ser demasiado tarde para aprenderlo ahora. Les expliqué a los dos la situación en este mundo, pero no podían actuar a voluntad como en otros mundos. Carla ya lo sabía y ya había decidido qué hacer. Pikachu no pensó mucho en eso. Ella nos movió mucho afuera. Ella simplemente se quedaba en la mansión si no tenía nada que hacer. En cuanto a Beatrice y Mavis, no importa. Son elfos humanoides y pueden moverse a voluntad. Uno es el estado del alma, que no será descubierto por forasteros, por lo que no hay nada de qué preocuparse. Quizás los magos de este mundo puedan descubrirlo. Pero, después de todo, solo hay unos pocos magos, ¿y qué pasa si son descubiertos? Mavis en sí no es débil, sin mencionar que todavía está aquí. Baja primero, vamos a buscar a Wendy y los demás. Está bien que estés así en casa, pero no es adecuado que estés afuera. Es un poco inapropiado mantener a Beatrice así afuera, pero no importaría en otro mundo. Aunque Beatrice estaba un poco triste, aún así dejó los brazos de Luyochen y regresó al collar. No quería salir, así que se quedó dentro del collar y se quedó con Luyochen. Cuando Carla vio desaparecer a Beatrice, tomó la iniciativa de volar a los brazos de Luyochen. Para empezar, ella era un gato, por lo que era normal para ella estar en los brazos de Luyochen. Entonces, ¿quieres que Pikachu vaya contigo o simplemente espere en casa? Originalmente planeó sostener a Pikachu, pero Carla tomó la iniciativa de volar a sus brazos, por lo que él solo pudo abrazarla a ella. Primero me quedaré en casa, Kiw. Pikachu negó con la cabeza y no planeaba salir por el momento. Primero planeaba aprender la magia de la invisibilidad. Aunque Luyochen puede ayudarla a volverse invisible, será más problemático si quiere actuar de forma independiente. Luyochen llevó a Carla y Mavis a la entrada de la escuela primaria Youzi para comprobar la hora. Wendy y los demás estaban a punto de terminar la escuela. ¿Es esta la academia de este mundo? Parece interesante. Mavis sentía un poco de curiosidad acerca de esta escuela primaria. Después de decirle a Luyochen, voló directamente adentro para comprobarlo. La escuela primaria todavía es bastante nostálgica. Al pensar en la vida sin preocupaciones en la escuela primaria, Luyochen en realidad la extraña bastante. Olvídate de la secundaria y la preparatoria. Después de ingresar a la escuela secundaria, comienzas a prepararte para el examen de ingreso a la escuela secundaria. Cuando entré a la escuela secundaria, comencé a prepararme para el examen de ingreso a la universidad. La gente decía que sería fácil ingresar a la universidad. Solo cuando llegué a la universidad me di cuenta de que esto era una mentira para los niños. ¿Ha sido alguna vez a la escuela primaria? Carla no conocía el pasado de Luyochen, así que después de escuchar lo que dijo, preguntó con curiosidad. Sí, soy chino, pero no soy de China en este mundo. No existe la magia en nuestro mundo. Pero eso no es necesariamente cierto. Tal vez sea lo mismo que este mundo, pero simplemente se desconoce. Tiene planes de visitar China. Aunque no es el mismo mundo, debería ser más o menos el mismo. Entonces, ¿por qué no regresas y echas un vistazo? Carla preguntó con cierta confusión, si Luyochen quiere regresar, no debería ser algo difícil. No hay ninguna coordenada para regresar al mundo y no tengo nostalgia de ese mundo. Si tiene la oportunidad de regresar, igualmente regresará y echará un vistazo, pero no es fácil encontrar las coordenadas en tantos mundos. El tiempo pasó rápido, Wendy y los demás estaban fuera de la escuela y Mavis también voló de regreso, esperando a que ella saliera. Hermano Luyochen, Carla, mucho tiempo sin vernos. Wendy ya había descubierto a Luyochen y Carla cuando llegaron y salió corriendo inmediatamente después de la escuela. En cuanto a Mavis, hay que percibirla deliberadamente para descubrirlo, lo que suele ser invisible. ¿Cómo se siente ir a la escuela? Luyochen le entregó a Carla y asintió con la cabeza. Después de todo, ahora había tanta gente aquí que Carla no podía actuar de manera extraña. ¿Cuánto tiempo sin verte, presidenta Mavis? Lamento no haberte notado hace un momento. Después de que Luyochen hiciera clic en ella, Wendy también descubrió la existencia de Mavis y rápidamente le dijo. Está bien, no me encontrarás en circunstancias normales. Es normal no poder encontrarla, pero sería extraño si pudieran encontrarla. En realidad, ir a la escuela es como dijiste, hermano Luyochen. Algunos cursos son más efectivos que la magia. Aunque todavía lo sentía, Mavis lo dijo y Wendy dejó de hablar de eso. Después de ir a la escuela, también descubrió que aunque estaba de buen humor, tenía muchas ganas de quedarse dormida después de escuchar algunas clases. Por supuesto, esto se debe simplemente a que actuó como una persona común y corriente. Si actuara como una maga, no importaría. Simplemente acostúmbrate. Así es como lo superé. Es bueno acostumbrarse a este tipo de cosas, pero no sabía cuántas veces lo despertaron. En ese momento, Kangna y los otros tres también salieron. En comparación con la emoción de Wendy, Kangna estaba mucho más tranquila. Te lo digo, Luyochen es un demonio Loli, así que debes tener cuidado. Kangna les dijo a Tomoyo y Sakura no lejos de Luyochen. Kana-chan, has dicho esto muchas veces. Con respecto al hecho de que Luyochen está controlado por Loli, Kangna lo ha dicho muchas veces y Tomoyo no sabe por qué Kangna sigue mencionándolo. Kana-chan, si dices esto, todos podrán oírlo. Sakura tiró de la esquina de la ropa de Kangna y le dijo que la voz era demasiado fuerte para ser escuchada. Kangna no le prestó atención, solo escúchalo, solo se lo dijo a propósito. ¿Es divertido calumniarme afuera otra vez? Caminando hacia Kangna, Luyochen le pellizcaba la cara y siempre lo calumniaba así. Debe tener control total. Hola, soy Luyochen. No es necesario decirles la identidad del presidente del gremio de la dimensión ilusoria, ya que de todos modos ya lo saben. Hola, maestro Luyochen, soy Tomoe del templo Daogao. Hola, señor Luyochen, soy Sakura Kinomoto. Sakura no sabía cómo llamar a Luyochen, así que simplemente siguió a Tomoyo y la llamó señor Luyochen. Solo llámame hermano. Olvídalo, señor Luyochen. Incluso si les pido que lo llamen por su nombre, no podrán decírselo, así que es mejor llamarlo hermano. Jaja, cuando nos conocimos, les pediste a otros que te llamaran hermano Luyochen, de hecho eres un control de Loli. Kangna se frotó la cara. Luyochen no fue cortés con ella en este momento, y todavía estaba rojo ahora. Jeje. Luyochen apartó su mano y continuó pellizcándole la cara, pero era mejor no dejarla hablar. No es muy conveniente hablar aquí, así que vayamos a otro lugar. Después de que Luyochen terminó de hablar, desapareció directamente con algunas personas y regresó a la mansión. Con respecto a la desaparición de Luyochen y los demás, las personas a su alrededor parecían no darse cuenta y seguían haciendo sus propias cosas. Después de regresar a la mansión, Tilumon y Eidilumon también salieron directamente del libro de las ilusiones. En el capítulo 108, las cartas ilusorias también volaron y flotaron alrededor de Luyochen, haciendo muy felices a todos los elfos mágicos. Ve a preparar algunos bocadillos. Luyochen tomó una de las cartas y le dijo algo. El elfo de la tarjeta se convirtió en una entidad real y saltó para preparar bocadillos. Pero roberos, por favor sal. No hay necesidad de esconderte aquí. Luyochen, naturalmente, encontró a Xiao Ke escondido en la mochila de Xiao Ying y lo llamó directamente. No había necesidad de esconderse aquí. Xiao Ke también voló directamente. Aunque escuchó que conocían la identidad de Luyochen de antemano, todavía sentía mucha curiosidad por Luyochen. Luyochen agitó su mano y la carta ilusoria voló de regreso al libro de la ilusión y regresó a las manos de Chishi. Estos pequeños tienen vidas reales, así que hay que cuidarlos bien. Estos elfos mágicos tienen vida real y morirán a menos que puedan crecer. Definitivamente los cuidaré bien. Tomoyo sostiene el libro de las ilusiones. Ha tenido este libro durante mucho tiempo y también sabe que cada carta está viva. Sakura, ¿puedes mostrarme la tarjeta Clou? Tenía mucha curiosidad acerca de la carta Clou y quería saber cómo era. Después de escuchar esto, Xiao Ying miró a Xiao Ke. Esto no era algo que ella pudiera decidir por sí misma. Xiao Ke asintió. Si Luyochen quisiera robarles, no había nada que pudiera hacer, pero alguien que pudiera crear cartas ilusorias no estaría interesado en las cartas Clou. Toma, esta es la tarjeta Clou recientemente recolectada. Las demás aún no se han encontrado. Sakura estaba un poco avergonzada, porque fue ella quien liberó las cartas Clou, pero desafortunadamente todas se fueron volando, y ahora acaba de recolectar algunas más. Luyochen miró la carta de Clou y descubrió que los elfos de las cartas no eran seres vivos, sino simplemente creaciones mágicas. De hecho, es correcto pensar en ello. Las formas de vida no son tan fáciles de crear. Algunos pueden estar bien. Pero crear más de 50 seres con diferentes habilidades no es una cuestión de fuerza, y no le resulta fácil hacerlo. Clou Red es realmente un genio. Debes saber que también le resulta difícil crear diferentes elfos mágicos, pero con la ayuda de microelfos se vuelve más fácil. Si lo creara solo, requeriría mucha energía y tiempo, y también afectaría su propia fuerza. Sin embargo, ha visto demasiados genios. Ya sea en el gremio o en el grupo, todos son el orgullo del cielo, así que solo suspiró. Toma, recógelas temprano y conviértelas en tus propias tarjetas. Eso es lo que más te convenga. Le devolvió la tarjeta Clou a Sakura. Solo le interesaba, pero no lo valoraba. Definitivamente la recogeré lo antes posible, pero ¿qué significa convertirla en tu propia tarjeta? Sakura preguntó con cierta confusión, ¿no sería suya la tarjeta de Clou si no la firmara con su nombre? Ahora solo tienes derecho a usar las tarjetas Clou, pero la propiedad de las tarjetas Clou 990 no es tuya a menos que puedas convertirlas en tus propias tarjetas. Ahora Sakura no puede ser considerada la dueña de las cartas Clou. Ella solo puede transformar las cartas Clou en cartas Sakura. Esto significa que es posible retirar el poder de Sakura. Solo convirtiendo la carta Clou en propia se puede obtener este poder de forma permanente. Después de escuchar las palabras de Ludochen, Tomoyo entendió lo que estaba pasando y se lo explicó a Sakura. Sakura también asintió. Lo que dijeron los dos fue muy simple y ella lo entendió fácilmente. Tomoyo, tienes que convertir las cartas ilusorias en tus propias cartas. Aunque te he dado la propiedad y corté la conexión con las cartas ilusorias. Pero las cartas ilusorias siempre las creo yo, y la magia también es mi magia. Tienes que convertirlas en algo único para ti. Aunque le ha entregado por completo la tarjeta ilusoria a Tomoyo, después de todo sigue siendo cosa suya y debe transformarse en suya. Pero no hay necesidad de apresurarse, es imposible completarlo en poco tiempo, pero las cartas ilusorias son muy cooperativas. Mientras Tomoyo mejore su fuerza, no es particularmente difícil transformarse, solo lleva mucho tiempo. Después de escuchar esto, Chi se expresó que entendía. Ludochen le había contado sobre este asunto desde el principio. Pero ahora su fuerza todavía es muy débil y todavía no puede transformarse. Solo puede esperar a que mejore su fuerza. Y ahora tenemos que ayudar a Sakura a diseñar uniformes de combate y ayudar a Sakura a conquistar las cartas Clou, por lo que la transformación debe posponerse. Tilumon miró, sabiendo lo que Tomoyo estaba pensando, pero no interfirió con su elección. Debido a que Ludochen no interferirá con sus decisiones, no hay ningún requisito para su fuerza, siempre que puedan protegerse. En este mundo, las cartas ilusorias son suficientes. Después de todo, este no es un mundo mágico convencional. Simplemente aumente tu fuerza lentamente, no te preocupes. Voy a jugar en el mundo donde está Pikachu. ¿Quieren ir ustedes dos? Este mundo es bastante bueno. Ludochen miró a Wendy y Kangna y preguntó, en cuanto a Tomoyo y Sakura, todavía tienen que ir a la escuela y no hay tiempo para ir allí ahora. Si quieren jugar allí durante las vacaciones de verano, simplemente recógelos. ¿Oye? ¿El hermano Ludochen se va tan pronto? ¿No puedes quedarte aquí por un tiempo? ¿No has jugado conmigo en mucho tiempo? Wendy se sintió un poco decepcionada al escuchar que Ludochen estaba a punto de irse. Ella acababa de hacer amigos aquí y no quería irse por el momento. Y como podía viajar a otros mundos a voluntad, Ludochen no había estado con ella durante mucho tiempo. Pero no tiene sentido para mí estar aquí. Todos ustedes tienen que ir a la escuela todos los días. No puedo decir que me haré más pequeño e iré a la escuela con ustedes. Ludochen le tocó la cabeza. Realmente no tenía nada que hacer si se quedaba aquí. Si quería jugar, había muchos mundos interesantes. Además, era imposible ir a la escuela. Después de superar finalmente esos más de diez años, estaba bien extrañarlo. Si realmente quisiera volver a estudiar, sería mejor que lo olvidara. Puedes ser profesor aquí. De todos modos, lo único que quieres es una vida salada y dejar otras cosas a los demás. Kangna cree que está bien que Ludochen permanezca como maestro, ya que de todos modos puede hacer todo. Y hay tantas pequeñas loli lindas aquí, ¿no estás emocionado? Tomoyo puede ser considerada tu discípula, ¿no planeas quedarte y guiarla? Señaló a Tomoyo y Sakura que estaban a un lado. Sakura bajó la cabeza tímidamente Tomoyo lo miró con una sonrisa en su rostro. ¿Se convierte en maestro? Jaja, ¿no es esto engañoso? Carla miró a Ludochen con atención, luego negó con la cabeza, olvídalo. Está bien enseñarte a practicar, pero olvídate de ser profesor. Está bien quedarse aquí y enseñarles a practicar, pero olvídese de ser profesor. Hermano Ludochen, puedes convertirte en maestro o puedes ir a la escuela con nosotros. Podemos ir a otros parques de exposiciones durante las vacaciones de verano. Wendy se acercó y abrazó la mano de Ludochen, mirándolo con lágrimas en los ojos. Si él no estaba de acuerdo, ella definitivamente lloraría de inmediato. Está bien, está bien, tengo que pensar si ir a la escuela o convertirme en maestra. Es cierto que hace mucho que no juego con ella. De todos modos, no es nada importante, así que quédate. En cuanto a otras cosas, que trabajen más duro. En este momento, la tarjeta gourmet también tomó los bocadillos, se convirtió nuevamente en una tarjeta de ilusión y voló a la mano de Tomoyo. Es delicioso, como el que hizo el hermano Ludochen. Wendy dio un mordisco al pastel y dijo alegremente. ¿Ludochen seguirá haciendo esto? Kangna también le dio un mordisco y descubrió que sabía realmente delicioso. No esperaba que Ludochen tuviera tal habilidad. Tomoyo y Sakura también dieron un mordisco e hicieron un sonido de admiración. No esperaban que fuera tan delicioso. Bueno, no olvides que la habilidad de la carta ilusoria proviene del hermano Ludochen, pero el hermano Ludochen rara vez lo hace. Aunque las delicias hechas por Ludochen son deliciosas, él no está dispuesto a cocinarlas, por lo que Ren suele cocinarlas. Chise, probablemente no estudias mucho las cartas de fantasía. Si sigues haciendo esto, es posible que se enojen. Al escuchar los elogios de Tomoyo, supo que ella nunca había usado la tarjeta de comida, por lo que probablemente no usó muchas otras tarjetas. Bueno, lo entiendo, me comunicaré con ellos adecuadamente. 0, 5. Carecía de comunicación con los elfos mágicos, solo entendía el propósito general del juego. No esperaba que existiera tal existencia en la tarjeta ilusoria. Este pastel era algo que ella había crecido y había comido tan deliciosamente. En realidad, las personas más calificadas para guiarte son los elfos de la carta Clow y los elfos mágicos de la carta ilusión, porque son magia en sí. Ven aquí primero después de la escuela de ahora en adelante. Te enseñaré los conceptos básicos. Sería un inconveniente seguir usando cartas para luchar. Aún necesitas dominar algunos conceptos básicos. Aunque su capacidad de enseñanza puede no ser muy buena, aún puede enseñarles los dos conceptos básicos. En cuanto a esas magias, todavía dependen de las cartas que tienen en sus manos, que definitivamente son mejores que las que él guió. Los dos también estuvieron de acuerdo. Habiendo visto la habilidad de Luochen, no tenían que preocuparse por regresar a casa demasiado tarde. Después de despedir a Tomoyo y Sakura, Luochen regresó al mundo de las hadas. Como quería quedarse con Wendy y los demás, debería dejar que Yukino y los demás fueran al mundo Pokémon. También estuvieron muy ocupados durante este periodo, así que fueron a divertirse y descansar. Hermano Luochen, ¿no irás con nosotros? Sherry también se alegró un poco cuando escuchó que iba al mundo donde estaba Pikachu. Escuchó que Luochen había estado en ese mundo con anticipación y supo que era muy divertido. No iré allí por el momento. Ve y diviértete primero. Después de que se construya el gremio, iré a buscarte. Luochen se frotó la cabeza y le dijo que no iría allí por el momento y que los dejaría jugar solos primero. Está bien, pero tienes que venir rápido y traer a Wendy y Kang Na-chan contigo. Sherry también estaba un poco decepcionada, pero pensando que lo volvería a ver pronto, se recuperó rápidamente. Está bien, hacía mucho tiempo que quería ir allí y jugar. De hecho, hacía mucho tiempo que quería ir allí y echar un vistazo. Después de que terminaran de arreglar el gremio, definitivamente iría allí. Ustedes simplemente vayan juntos. Dejemos las cosas a un lado por el momento. Y es fácil ir y venir. Siempre y cuando no viajen varias veces en un corto periodo de tiempo, estarán bien. Se giró para mirar a Ultear, sabiendo que si él no decía nada, ella probablemente elegiría quedarse. Bueno, realmente hay un poco de actividad durante este periodo. Es hora de que todos se relajen. Ultear también asintió. Si Luo Chen no lo dijo, tenía la intención de quedarse. Al ver esto, Luo Chen abrió directamente la puerta al viaje en el tiempo y los dejó pasar a todos, sin dejar a nadie atrás. Ve y echa un vistazo, y no nos ocuparemos de los asuntos aquí por el momento. Luo Chen vio que Kikelein no tenía intención de acercarse, así que se acercó y le dio una palmada en el hombro. Entendió que siempre se había considerado una persona culpable, por lo que había estado trabajando duro para completar la tarea y no quería pensar en el pasado. Lo olvidaré. Ellos pueden ir a jugar y yo me quedaré aquí y miraré. Kikelein negó con la cabeza. Él todavía no iba a ir allí y simplemente se quedó aquí. De verdad, ve si te lo pido. No hay necesidad de desperdiciar palabras. Es bueno relajarse. Luo Chen lo agarró y lo arrojó al portal del viaje en el tiempo. ¿Por qué se queda aquí? Todo el mundo está jugando, entonces, ¿qué tiene de especial? Por cierto, trae algunos Pokémon más. El gremio está extrañamente desierto. Cuando el portal estaba a punto de cerrarse, Luo Chen les dijo algo. Después de que se cerró la puerta del cruce, Luo Chen miró la isla de fantasía y se fue directamente. De todos modos, aquí nadie puede destruir la defensa. Solo Erza y los demás pueden entrar. No hay problema si nadie se queda atrás. Además, normalmente no vendrán aquí a menos que haya alguna situación. Todos los que quieren reunirse están básicamente en el terreno. Hermano Luo Chen, ¿han pasado Sherry y los demás? Tan pronto como regresó, Wendy lo estaba esperando aquí, temiendo que lo siguiera. Ahora que lo vio de regreso, se sintió aliviada. Ella todavía quería que Luo Chen estuviera aquí con ella. Bueno, todos han pasado. Con Pikachu aquí, no debería haber mucho problema. Aunque Pikachu no sabe mucho sobre el mundo en el que vive, todavía conoce algunas reglas básicas. Por cierto, déjame ocuparme primero del poder restante del tiempo y el espacio en tu cuerpo, para que pueda sentirme más a gusto. Cuando Luo Chen la vio hoy, ya había descubierto el problema. Era solo un pequeño problema borrar el poder restante del tiempo y el espacio. Sin embargo, todavía es un poco difícil fusionarse, pero si le sucede a él, será muy sencillo. Los dos llegaron juntos a una habitación y comenzaron a lidiar con el tiempo y el espacio cinco restantes de Wendy. De hecho, este asunto requirió un poco de mano de obra. Una vez completado, Luo Chen descubrió que ya era el día siguiente. Está hecho. Puedes intentar aprender magia del tiempo y el espacio en el futuro, pero es mejor especializarte en magia para matar dragones. Una noche sin dormir no es nada para ellos y su ánimo todavía está en su mejor momento. Está bien, hermano Luo Chen, entonces yo iré a la escuela primero. Wendy también descubrió que parecía tener algo extra y entendió de qué se trataba. Pero este poder del tiempo y el espacio no es fuerte. Está bien aprender algo de magia auxiliar del tiempo y el espacio. Ella no cambiará su especialización en magia para matar dragones. Después de que los dos salieron de la habitación, encontraron a Kangna y los demás esperando aquí. Pero en este momento, Carla se ha convertido en una niña, vistiendo el uniforme de la escuela primaria como era. ¿Cuándo aprendiste esta magia? Pero tus orejas y cola aún no están terminadas y probablemente no podrás mantener esta forma por mucho tiempo. Luo Chen le tocó las orejas y la cola y la ayudó a arreglarlas. De lo contrario, sería un inconveniente salir. Mientras no pelees, no hay problema en mantener este estado durante mucho tiempo. Simplemente regresa y vuelve a tu apariencia original. Después de obtener el Sanji Kan, su fuerza también mejoró enormemente y la energía natural de su cuerpo es suficiente para mantener este estado durante mucho tiempo. Por supuesto, la premisa es que no se puede pelear. Si luchas, no durará mucho. En realidad, no deberías ser así. Estás en peligro en este estado. Kangna la miró primero y luego a Ludo Chen, que estaba a un lado. Todos podían ver lo que ella quería expresar. Tenía curiosidad. El Kangna en su memoria no era así. ¿Por qué ella cambió cuando él vino a él? ¿No sería mejor ser un lindo dragón loli? Entonces tú primero vas a la escuela y yo llevaré a Mavis a caminar primero. A Ludo Chen no le importaba la mirada de sus ojos. Estaba acostumbrado de todos modos. Ni siquiera sabía cómo acostumbrarse. Como Carla es así, debe haber completado los trámites de admisión 460, por lo que no hay necesidad de que él se preocupe por eso. Sin embargo, Kangna nos movió, solo lo miró y Ludo Chen tuvo un mal presentimiento. Ya te ayudé a manejar tu identidad. Ahora eres maestra en la escuela primaria Yowci. No necesitas agradecerme. Esto es lo que debo hacer. Cuando Kangna vio a Ludo Chen ayudando a Wendy a lidiar con el poder del tiempo y el espacio anoche, ella ya lo había ayudado a lidiar con la cuestión de la identidad. Sabía que si no lo hacía con anticipación, Ludo Chen definitivamente saldría y se divertiría lo suficiente antes de pensar en este asunto. Jaja, realmente te lo agradezco, pensó que acababa de descubrir la identidad de Carla, pero no esperaba que lo engañaran. No sabes cómo recordármelo. Ahora está bien. No puedo ir a jugar, así que solo puedes quedarte conmigo. Ludo Chen le dijo a Mavis que estaba a un lado, ella debía saberlo y no sabía recordárselo. No tengo miedo de molestarte. No importa si juego o no, simplemente me quedo contigo. A Mavis no le importaba si podía ir o no, y su propósito de seguirlo no era realmente por diversión. Ludo Chen la miró, ya que ella lo dijo, ¿qué más podía decir? Desaparecido. Ludo Chen salió y le dijo algo a la gente detrás de él. Hermano Ludo Chen, ¿a dónde vas? Wendy preguntó con cierta confusión cuando vio a Ludo Chen caminando afuera. Ir al colegio. De camino a la escuela, Ludo Chen también se puso ropa normal. Después de todo, la ropa que vestía no era adecuada para este mundo. Ayer simplemente no cambié porque no quería quedarme más tiempo en este mundo, pero ahora que me voy a quedar aquí por un tiempo, todavía tengo que prestar atención a algunas cosas. ¿Pero qué tipo de maestro dispusiste para que fuera? Pase lo que pase, primero debes comprender tu posición. No sabe mucho sobre este conocimiento. Lo sabrás cuando llegues allí. De todos modos, básicamente no hay nada que hacer. Ella no le diría el puesto que le habían asignado, de lo contrario su rostro quedaría devastado nuevamente. Al escuchar lo que dijo, Ludo Chen supo que definitivamente este no era el puesto que quería. Pero no importa, de todos modos es solo remar, siempre y cuando no sea una posición demasiado problemática. Tan pronto como llegaron a la puerta de la escuela, descubrieron que Tomoyo también acababa de llegar. Buenos días, maestro Ludo Chen, ¿estás aquí para enviar a Kangna Chan y a los demás a la escuela? ¿Y quién es? Después de que Kangna dijera que Tomoyo era su discípulo ayer, Tomoyo lo ha estado llamando así, pero no está mal llamarlo así. Su habilidad proviene de él, por lo que de hecho es su discípula. Pero no esperaba tener seguidores y discípulos antes de darse cuenta. Fue realmente extraño. Buenos días, odio admitirlo, pero estoy aquí para ser maestra. ¿Qué más podría hacer si el trato ya estaba cerrado? Todavía no podía rechazar su solicitud. De todos modos, no puedo quedarme por mucho tiempo, así que puedo ser profesora de mala gana. Buenos días, soy Karla, solo que en otra forma. Karla le explicó que aparte de su práctica habitual, esta era la primera vez que estaba así y no estaba acostumbrada. ¿Oye? ¿Puede seguir siendo así? ¿Qué pasa con Xiaodi Xiaoru? Pero el maestro Luo Chen viene aquí para enseñar, definitivamente será muy interesante en el futuro. Tomoyo preguntó con cierta confusión. Su capacidad de aceptación todavía era muy fuerte. Aunque estaba un poco sorprendida, inmediatamente se sintió normal. Está bien confiar en las habilidades de transformación, pero se verán como humanos después de evolucionar, por lo que no es necesario ahora. Luo Chen en realidad no sabe en qué se convertirán cuando evolucionen ahora, pero acaba de escuchar de ellos que serán iguales a los humanos. Hay algunas diferencias con la evolución normal, pero no lo sabrás hasta qué evoluciones, y no se lo dirán ahora. Eso es realmente emocionante. También quiero saber en qué se convertirán. Tenía muchas ganas de que llegara. Estaba bien que no lo supiera antes, pero ahora que lo sabía, sus expectativas eran infinitamente mayores. Después de charlar un rato, fueron juntos al salón de clases. Luo Chen también fue a buscar al director solo. Después de todo, acababa de venir a informar y todavía tenía que saludar. Después de salir de la oficina del director, Luo Chen también se enteró de su puesto como profesor de economía doméstica y profesor de educación física. Esto realmente le está causando problemas. Afortunadamente, solo se preocupan por sus dos clases, de lo contrario él simplemente se iría. En realidad, ser profesor debería ser bastante interesante. Quiero intentarlo. Mavis y Luo Chen caminaban por el campus. No tuvo clases, pero pudo familiarizarse con el ambiente aquí. Tú. Todavía eres apto para ir a clase con Wendy. Luo Chen señaló su altura, tratando de hacerle darse cuenta de la realidad de que era imposible ser maestra. Un, ¿qué tiene de malo la altura? ¿No es lindo? ¿No te gusta esto? Mavis pateó a Luo Chen. ¿Qué pasa con su altura? Ella no quería ser así. ¿Pero realmente no necesitas que te resucite? Luo Chen había hecho esta pregunta antes, pero ella la rechazó en ese momento. Ella también lo preguntó varias veces después, pero no estuvo de acuerdo. No sabía lo que estaba pensando Mavis, pero ella se negó y él no la revivió a la fuerza. No, en realidad es bueno ser así. De todos modos, puedes tocarme de esta manera. Mavis negó con la cabeza y una vez más rechazó la propuesta de Luo Chen de resucitarla. Para ella, la situación actual es muy buena y quiere mantener el status quo. También le preocupa cómo elegirá después de resucitar, por lo que esto es lo más apropiado que puede hacer ahora. Bueno, de todos modos, dime cuándo quieres resucitar. Luo Chen le tocó la cabeza. De hecho, ya había adivinado la respuesta después de preguntar. Aunque no sabe por qué, si quiere que sea así, hagámoslo así primero. De todos modos, con él aquí, ella siempre podrá permanecer en este estado. Cuando necesite resucitar, podrá resucitar. Pronto llegó la hora del almuerzo, y Wendy y los demás también encontraron a Luo Chen para comer juntos. Es cierto que ustedes dos, Wendy se ha dejado extraviar por ustedes. Al ver que los soldados ninja habían preparado la comida, Luo Chen se quejó con Camna de que esto debía haber sido arreglado por ella. Estoy muy cansado de ir a la escuela todos los días. ¿Cómo puedo tener tiempo todavía para preparar el almuerzo? De lo contrario, ¿puedes hacerlo más tarde? Camna empezó a comer directamente. La comida cocinada por los soldados ninja sabía muy bien, entonces, ¿por qué tenían que cocinarla ellos mismos? Hermano Luo Chen, ¿está bien? Wendy también miró a Luo Chen. Quería comer la comida preparada por Luo Chen, pero era una lástima que no la hubiera preparado en mucho tiempo. Aunque es un poco problemático, si Wendy quiere comérselo, no hay problema. No es reacio a cocinar y le gustaba hacerlo cuando no tenía nada que hacer. Sin embargo, todavía prefiere que otros se lo cocinen para comer. Aunque puede cocinarlo, siente que es demasiado problemático hacerlo él mismo. También esperamos con ansias las habilidades culinarias del señor Luo Chen, ¿cierto, Sakura? Chise también espera con ansias las habilidades culinarias de Luo Chen. Después de todo, el Dinsun de ayer estaba realmente delicioso y lo acababan de preparar los elfos mágicos. Si fuera yo, el sabor sería aún más delicioso. Pocas personas pueden resistir la tentación de una comida deliciosa. Bueno, tengo muchas ganas de que llegue. Sakura asintió con la cabeza y el pastel de su Itian conquistó por completo su gusto. Ya que todos lo están esperando con ansias, vayan a la mansión después de la escuela por la tarde y lo prepararé para ustedes. Al ver que todos lo esperaban con ansias, Luo Chen no tenía la intención de decepcionarlos. De todos modos, era sólo una pequeña cosa. No sabía que sabías cocinar antes. Quiero probarlo esta vez. Mavis flotó frente a Luo Chen, Zhao Lio. Aunque conocía a Luo Chen desde hacía mucho tiempo, ayer fue la primera vez que escuchó que sabía cocinar. Te has estado quedando en la isla Tian Lagrantes y yo no podía quedarme mucho tiempo cada vez que iba allí, así que, por supuesto, no lo sabría. Cada vez que va a la isla Tenrou, no se queda por mucho tiempo, por lo que, naturalmente, no puede cocinar allí específicamente. Un, maestro Luo Chen, ¿con quién estás hablando? En este momento, Sakura se apoyó en Tomoyo, miró a Luo Chen y preguntó con voz temblorosa. Sakura, ¿no lo ves? Tomoyo miró a Sakura con cierta confusión. No sabía que Mavis estaba en un estado fantasma y no era diferente de un ser humano. En cuanto a poder volar, es normal, porque aquí todos lo juzgarán. Lo siento, olvidé que no podías ver a Mavis. Luo Chen realmente olvidó que Chissi puede ver porque su habilidad proviene de él y es normal ver. Luo Chen extendió su mano y puso un poco sobre la cabeza de Xiaoying. Xiaoying también estaba flotando en el aire con Mavis, saludándola. Cuando Sakura vio que Mavis la saludaba, respondió con cautela. Aunque Mavis se ve linda, no se parece al fantasma que imaginaba. Pero cuando pensó en la identidad de su fantasma, todavía no pudo evitar tener miedo. Lo que más temía eran los fantasmas y cosas por el estilo. Eres un mago, así que los fantasmas deberían tenerte miedo. ¿Por qué les tienes miedo a los fantasmas? Al ver a Sakura así, Mavis planeó burlarse de ella y voló directamente a su lado. ¡Uh, jaja, bueno, de todos modos estoy asustado! Al ver lo cerca que estaba Mavis de ella, aunque sabía que la otra parte no la lastimaría, todavía le tomó un tiempo acostumbrarse. La razón por la que le tenía miedo a los fantasmas tenía mucho que ver con su hermano, pero las cosas ya estaban así y no tenía otra opción. Está bien Mavis, deja de asustarla como a una niña. Luo Chen vio la mirada asustada de Xiaoying, sabía lo asustada que estaba por estas cosas. Tú eres el niño, yo soy la persona mayor aquí. Cuando Mavis escuchó a Luo Chen decir que era una niña, inmediatamente se sintió infeliz y voló hacia él, golpeándolo y pateándolo. ¿El mayor? ¿Estás bromeando? Connor ni siquiera ha hablado todavía. Era un hecho que ella era mayor que él, pero tanto Beatrice como Grandinne eran mayores que ella, y mucho menos Kangna. Kangna es muy mayor. Mavis 650 preguntó con cierta confusión, ella realmente no sabía esto. Prueba, haz si no hablas, nadie pensará que eres tonto. Antes de que Luo Chen pudiera terminar de hablar, Kangna tomó un trozo de carne y se lo llevó a la boca. Al verla así, Luo Chen dejó de hablar, como si la edad fuera un tabú para las niñas. Aunque Mavis estaba un poco confundida, no hizo más preguntas, ya que de todos modos no necesitaba saberlo. Hablando de fantasmas, Sakura, en realidad no necesitas tener miedo, y también deberías estar agradecida de que los fantasmas existan. Los fantasmas se crean básicamente después de la muerte. Debería sentirse triste si no hubiera fantasmas en este mundo. ¿Por qué? Sakura se sintió un poco confundida. No importa lo que pensara sobre los fantasmas, deberían dar mucho miedo. Lo entenderás más tarde. Luo Chen miró hacia el cielo y luego sacudió la cabeza sin decirle la respuesta. Algunas cosas era mejor dejar que ella las descubriera por su cuenta. Mavis también miró en la dirección que miraba Luo Chen, y luego miró a Sakura, entendiendo un poco por qué Luo Chen dijo eso. Por cierto, maestro Luo Chen, es posible que no pueda ir a su casa hoy. Tengo que comunicarme con usted sobre canciones después de la escuela por la tarde. Kaek, Chiyo escuchó el significado de las palabras de Luo Chen y no tenía intención de decirlo en voz alta, así que cambió de tema. Sucedió que tenía que practicar canto después de la escuela por la tarde y tendría que actuar más tarde, por lo que no podía ir a la casa de Luo Chen después de la escuela. Por cierto, nuestro equipo de porristas también tiene que practicar después de la escuela. Sakura también recordó que su equipo de porristas también tenía que entrenar y se sintió un poco frustrada. Hoy no podía comer comida deliciosa. Es lo mismo si lo hago mañana. De todos modos, no me iré por un corto tiempo. Puedo hacerlo en cualquier momento. Como los dos tienen algo que hacer, pueden esperar hasta la próxima. Siempre tiene tiempo de todos modos. Después del almuerzo, Wendy y los demás regresaron juntos al salón de clases. Luo Chen no tenía clase hasta mañana, por lo que solo podía pasar el rato con Mavis sin hacer nada. Ah de hecho, este mundo es realmente aburrido. Si viviste aquí desde el principio, quizás te guste este tipo de vida. Pero se ha adaptado a la vida en otros mundos. Aunque está muy ocioso en otros mundos, no tiene nada de qué ocuparse y puede hacer lo que quiera. Efectivamente, aunque este tipo de vida es tranquila y pacífica, ya no podemos adaptarnos a ella. Mavis también vio lo que estaba pensando Luo Chen. De hecho, ella era igual. Este tipo de vida no era adecuado para ellos. Está bien, es solo que hay demasiadas opciones, por eso sucede esto. De hecho, entendió muy bien que si viajaba de un lado a otro entre este mundo y el mundo de las hadas, se enamoraría de este mundo. Pero ahora hay demasiadas opciones. Puede ir a otros mundos para completar lo que quería hacer antes de cruzar. Por ejemplo, convertirte en entrenador Pokémon, o convertirte en pirata y navegar, hay muchísimas cosas que puedes hacer, aunque yo ya no tengo esa idea. Pero en este mundo solo podemos vivir una vida ordinaria. Tal vez de vez en cuando la carta Clau surja para causar problemas y hacer la vida ordinaria un poco más colorida. Pero esto no significaba nada para él, porque podía encontrar las cartas Clau restantes en cualquier momento, por lo que no le interesaba. Sin mencionar a Luo Chen, en el mundo Pokémon, Sherry y los demás acaban de llegar aquí y descubrieron que era un poco diferente a ir a otros mundos. Ahora están en un gimnasio, pero inmediatamente recibieron el mensaje. Este es el Illusionary Gim, y sus identidades son todas miembros del Illusionary Gim, lo que les ayuda directamente a resolver su problema de identidad. ¿Pokémon? Parece que no tenemos ninguno. ¿Qué pasa si alguien viene a desafiar al gimnasio? Sherry sostenía a Pikachu y, por el mensaje que acaba de recibir, también se enteró de que alguien vendría a desafiar al gimnasio. ¿Podemos pelear? Nosotros también somos elfos. Dijo Yatogami Toca, pero todos simplemente pusieron los ojos en blanco. Tal como estás ahora, ¿es realmente bueno para ti luchar como un elfo? Permítanme conquistar algunos primero. Dado que se nos ha asignado esa identidad, debemos hacer un buen trabajo. Kikerein dijo que no le resulta difícil conquistar algunos Pokémon poderosos. Sherry, ve a viajar. Este mundo es bastante interesante y puedes pasar un buen rato. 27 Luego les dijo a Sherry y a los demás que, dado que llegaron a ese mundo, deberían salir y divertirse. Sí, quiero viajar solo. Te veré en la conferencia Quartz. Después de que Sherry terminó de hablar, se fue de aquí rápidamente. Sabía que si corría más lento, definitivamente la seguirían de nuevo. Yukino, vayamos juntos. Corano le dijo a Yukino que estaba a su lado que lo más adecuado sería que los dos viajaran juntos. Un. Yukino también estuvo de acuerdo y también actuó con su hermana. Nadie estaba preocupado por la seguridad de Sherry. No era débil y, con Pikachu a su lado, no estaría en peligro en circunstancias normales. También deberías irte de viaje y pasar un buen rato. Ultear miró a Meredy, quien la había estado siguiendo. Aunque era mucho más alegre, deseaba tener una infancia mejor y no ser como ella. ¿Y tú Ultear? Meredy quería estar con Ultear, pero se sentía mejor estar a su lado. Me ocuparé de las cosas aquí primero y luego te encontraré. Puedes ir a jugar primero. Primero tenía que cuidar este lugar y también tenía que poner el gremio en orden, por lo que no podía abandonarlo por el momento. Aunque Meredy todavía quería decir algo, al ver la actitud dura de Ultear, no tuvo más remedio que irse de aquí sola y embarcarse en su propio viaje. En realidad, está bien si me dejan sola aquí. Puedes ir con Meredy. Después de ver a todos irse, Chiclain le dijo a Ultear que estaba a un lado, de hecho, sería suficiente mientras él estuviera aquí para proteger el lugar. Si realmente quiere salir a caminar, puede dejar aquí su cuerpo de pensamientos. No me preocuparía por eso en otros mundos, pero no debería haber ningún problema aquí. Es hora de que ella salga y lo compruebe por sí misma. Solo quería que Meredy saliera a caminar sola y no era bueno estar cerca de ella todo el tiempo. Después de todo, a la edad de Meredy, es hora de jugar, pero ella y Wendy siempre mantienen una ligera distancia. Se culpó a sí misma por esto, porque pase lo que pase, se podría decir que es culpa suya. Olvídalo, ya que estás aquí, déjame conquistar algunos Pokémon primero. Tal vez alguien venga a desafiarme pronto. Los dos han trabajado juntos durante muchos años, y aunque Ultear siempre se ha estado disfrazando, él también la comprende después de quitarse el disfraz. Naturalmente, entendió lo que ella estaba pensando, así que dejó de interferir en este asunto y se preparó para conquistar algunos Pokémon, aunque aún no había entrado en contacto con ellos. Con su fuerza, no será un problema conquistar algunos Pokémon poderosos. Todo lo que necesita hacer es aprender a luchar contra Pokémon cuando llegue el momento. Ten cuidado, algunas bestias míticas son difíciles de tratar y no sé si acogen con agrado nuestra llegada. Aunque no hay peligro en este mundo, no debería ser fácil tratar con esas bestias míticas. Después de todo, son forasteros y pueden ser expulsados, pero esta posibilidad es poco probable. Veo. Después de que Kikerein terminó de hablar, se fue. No provocaría a esas bestias míticas porque no era necesario. Después de que Chiklain se fue, Ultear también ordenó a los soldados ninja que comenzaran la construcción del gremio. Ahora que hemos llegado a un mundo así, podemos reconstruirlo sobre la base del gimnasio. Después de dejar el gimnasio, Pikachu planeó regresar al bosque Viridian, porque de allí venía. Desapareció repentinamente durante tanto tiempo y no sabía si su tribu estaría preocupada por ella. Tenía que regresar y echar un vistazo. Pikachu, ¿hay muchos miembros de tu tribu allí? ¿Estarían dispuestos a vivir en la isla de la fantasía? Sherry y Pikachu vuelan por el cielo. Aunque no está muy lejos de Viridian Forest, tampoco está muy cerca. Es un poco lento caminar. Quiere saber si la gente de Pikachu está dispuesta a vivir en la isla de la fantasía, porque no los obligará, solo voluntariamente. Deberías estar dispuesto, no estoy seguro, que Pikachu le tocó la mejilla. No estaba segura, pero probablemente quería hacerlo. Los Pokémon no conviven pacíficamente y, en ocasiones, los grupos se atacan entre sí. Fantasy Island es muy segura y todos deberían estar dispuestos a vivir allí. Pero es posible que algunos no estén dispuestos, después de todo, han vivido en Viridian Forest durante demasiado tiempo. Es así. Por cierto, parece que todavía no tengo Pokémon Balls, compremos algunas primero. Sherry de repente recordó que aún no tenía una Pokémon Ball y que no podía atraparla. Si simplemente los llevas contigo, definitivamente te meterás en problemas. Aunque es joven, lo entiende. ¿Eres rico? Kiwi Pikachu no tuvo ninguna objeción, pero no sería bueno que Sherry lo comprara directamente con monedas de oro. Ha estado en Viridian Forest y no sabe mucho sobre el mundo exterior, pero ha estado en varios mundos y entiende que la moneda en cada mundo es diferente. ¿Eh? Déjame preguntarles. Ella no tenía la moneda de este mundo, por lo que solo podía preguntarles a todos en el grupo si había alguna manera. Después de ver la pregunta publicada por Sherry, Kiklin encontró una ciudad para intercambiar algunas y se las envió a todos los miembros del grupo. Los demás no necesitaban dar mucho, naturalmente tendrían sus propios métodos, pero Sherry no sabía cómo hacerlo, así que le di un poco más. Si no es suficiente, él puede dárselo. De todos modos, tiene muchos tesoros. Este tipo de cosas es básicamente común en todos los mundos. Ahora que lo tenemos, vayamos rápido. Como eliges ir al bosque de Jovan, puedes ir directamente a la ciudad de Jovan. Las Pokémon Valles se venden básicamente en todas las ciudades, lo que significa que es posible que no estén disponibles en algunos pequeños pueblos de montaña. ¿Pikachu, lo necesitas? Sherry miró a Pikachu y preguntó, sin saber si necesitaba una bola Pokémon. No lo quiero, qué útil de Pikachu se negó directamente, no había forma de que consiguiera una bola Pokémon. O bien. Sherry no lo forzó, solo preguntó casualmente. No esperaba que Pikachu se resistiera tanto. Compramos un montón de Pokémon Valles juntos. Sherry recordó que Ludochen dijo que debería recolectar demasiados y recuperarlos. Esta cantidad debería ser suficiente. Después de comprar, caminaron juntos hacia el bosque Viridian, con Pikachu liderando el camino hacia la ubicación de su tribu. Cero por favor pide flores, poco después de entrar en Viridian Forest, Sherry se encontró con una oruga verde. Tenía mucha curiosidad y sacó la guía Pokémon para comprobar su información. Se han organizado los gimnasios y, naturalmente, todos tienen uno en la mano, que registra todos los Pokémon y tiene la información más detallada. Llama a la oruga verde. También puede evolucionar hasta convertirse en mariposa, así que la conquistaré. Después de que Sherry terminó de hablar, arrojó una bola Pokémon a la oruga verde y la sometió directamente. ¿Es tan fácil conquistar Pokémon? Sherry se acercó y recogió la Pokémon Ball mirando a Pikachu con cierta confusión. No esperaba ser conquistada tan fácilmente y pensó que tendría que intentarlo muchas veces. Cero. Ese no es el caso. La oruga verde fue un accidente. Cuando te encuentras con un Pokémon poderoso, primero debes derrotarlo, Kiw. Pikachu le explicó que no esperaba que el primer Pokémon que Sherry capturara fuera una oruga verde. ¿Cuáles son los Pokémon poderosos? Sherry no sabe qué Pokémon son poderosos y cuáles son débiles. Después de todo, ella acaba de empezar a interactuar con ellos. Antes solo conocía a Pikachu. En su opinión, Pikachu debería ser un Pokémon poderoso. En realidad, no estoy muy seguro. Puedes mirar el libro ilustrado. Debería estar todo ahí, Kiw. Antes de viajar, nunca había abandonado el bosque Viridian y no sabía mucho sobre esto. Por supuesto, todavía sabía algo sobre esas bestias míticas, pero no sabía dónde estaban. Y es demasiado pronto para que Sherry hable de bestias míticas. Ella no es lo suficientemente fuerte para conquistar a las bestias míticas. Está bien. Si los controlas más, sabrás quién es fuerte y quién es débil. Sherry pensó que Ludochen estaba pidiendo más control de todos modos, para tener más control y entonces sabría quién era más fuerte y quién más débil. En cuanto a cómo cultivarlo, nunca pensó en ello. Ella no lo entiende de todos modos, así que puede preguntarles a todos cuando llegue el momento. Cuando Pikachu vio lo que ella dijo, no pensó mucho en ello. De todos modos, ella solo estaba aquí para jugar y en realidad no quería convertirse en entrenadora Pokémon. El lugar más adelante es donde vive nuestra tribu. Vayamos allí rápido, Kiw. Al ver que ya casi estaban en casa, Pikachu también se emocionó. Después de todo, había estado ausente durante mucho tiempo. Después de que Pikachu regresó al grupo, ella jugó felizmente con sus compañeros. Jerez también participó. Estos Pikachu no fueron hostiles con Sherry y acogieron con agrado su llegada. Pichu y Raichu, resulta que Pikachu solía verse así. Sherry también revisó la enciclopedia Pokémon y aprendió sobre Pichu y Raichu. Después de jugar un rato, Pikachu también les contó a todos su idea de dejarlos ir a Fantasy Island. Sherry no podía entender cómo lo discutieron. Ella solo vio a algunos asintiendo y otros negando con la cabeza. Después de todo, Pikachu ha regresado a la tribu y no hay necesidad de seguir hablando el lenguaje humano. ¿Qué pasará? Sherry solo puede esperar pacientemente, pero cree en Pikachu. Pitil de cátil de Kiw. Pikachu saltó en el aire, violentos truenos y relámpagos brotaron de su cuerpo y 2-3-7 estaban furiosos en Viridian Forest. Cuando los miembros de su tribu la vieron así, no podían creer que ese fuera el poder que ella había desatado. Después de reslaer el rayo, Pikachu voló de regreso al suelo y sus amigos se reunieron a su alrededor, mirándola con curiosidad. Después de comunicarse por un tiempo, rápidamente se dividieron en dos equipos, uno de los cuales solo tenía unos pocos Pikachus. Sherry, llévatelos a todos. Todos acordaron ir a Fantasy Island, Kiw. Pikachu se acercó a Sherry. Había convencido a todos, excepto a unos pocos que querían salir a practicar. Simplemente se quedaron para proteger a la tribu. Ahora que no hay peligro, decidieron irse de aquí. ¿No habrá problemas después de que se vayan? A Sherry miró al Pikachu que se marchaba y se sintió un poco preocupada. También sabía hace un momento que los Pikachu en realidad no son tan fuertes. El que está a su lado es simplemente especial. Después de todo, su dueño es el hermano Ruochen, por lo que es diferente de los demás. No hay problema, les creo, Kiw. Pikachu creía que estarían bien, así que no los obligó a irse con ella. Y esta es la vida que ellos mismos eligieron, no hay necesidad de que ella la perturbe. Pikachu, déjame darte un nombre. De lo contrario, todos se llamarán Pikachu y se confundirán. Sherry no se preocupó cuando vio a Pikachu, así que no tenía nada de qué preocuparse. Quería darle un nombre a Pikachu. ¿Quieres un nombre? ¿Cuál es tu nombre? Kiw. Pikachu no puso objeciones, pero no sabía cómo llamarlo. HMM tilde no lo he pensado todavía, pero pensemos en ello lentamente. Sherry no pensó en eso por un tiempo. Los dos simplemente caminaron y pensaron en ello. No mucho después de que los dos se fueran, varios miembros del equipo Roqueta aparecieron aquí. ¿Es este poder una bestia eléctrica? No lo sé, no parece una bestia mítica. Aquí no debería haber bestias eléctricas. Nunca había oído hablar de ellas. Está bien, exploremos, este poder simplemente desapareció no hace mucho. Después de la discusión, varias personas comenzaron a explorar el área. Independientemente de si era una bestia mítica o no, este poder merecía su atención. Después de la investigación no encontraron nada. Lo único que les sorprendió fue que todos los grupos de Pikachu que vivían aquí desaparecieron. Adesto debe estar relacionado con lo que pasó hace un momento, tal vez se lo llevó alguna bestia eléctrica. Vamos, recuperemos la información y dejemos que sus profesionales investiguen. Uno de ellos dijo que solo los enviaron aquí porque eran cercanos y que era mejor dejar este tipo de asuntos en manos de profesionales. Sherry y Pikachu aún no saben lo que está pasando aquí, pero incluso si lo supieran, no importa porque no conocen en absoluto al equipo Roquette. Ahora los dos están vagando por el bosque. Sherry acaba de someter a una oruga verde y quiere desafiar al gimnasio a menos que la sala de recogida tome medidas. ¿Quiu, crees que le gustó al hermano Ruo Chen? Lo amo mucho. Luo Kyo es el nombre de Pikachu, solo porque Pikachu hace un sonido Luo Kyo cada vez que habla. En cuanto a Lu, fue porque quería ser como Luo Chen, por lo que decidieron usar este nombre. ¿Amor? A Luo Chen le debería gustar, todos dicen que es un Loli. Q todavía no entiende que es el amor y no ha pensado en ello. En otras palabras, ni siquiera sabe que es Loli Control, solo escucha a todos decirlo todo el tiempo. Eso no es lo que quise decir. Olvídalo, conquistemos a los Pokémon primero. Cuando Sherry vio a Kiwi así, supo que no entendía nada, así que no dijo nada más. Kiwi solo podía mirarla. Aunque no entendía, sentía que Sherry era igual y no entendía nada. Cero. Del otro lado, en el gimnasio ilusorio, Ultear miró las Pokémon Bites que aparecieron en el gimnasio y abrió una con curiosidad. Un Pikachu apareció directamente frente a ella. Cuando miró con atención, descubrió que no era el que conocía. Pero tiene sentido pensar en ello, ¿cómo podría estar dispuesta a quedarse en una Pokémon Ball? Addy ahora sigue a Sherry. Por la seguridad de Sherry, ella no elegirá regresar. Hola, el gremio todavía está en construcción, así que solo puedo optar por dejarte descansar en el patio trasero. Ultear le tocó la cabeza, pensó en ello y entendió lo que estaba pasando, pero no podía despedirlo ahora. Solo después de que se complete el gremio, podrán abandonar este mundo a través de la puerta dimensional. Pika Pika tilde Pikachu señaló las otras Pokémon Bites a un lado, y Ultear también las soltó todas. Primero puedes ir a jugar al patio trasero. Una vez que el gremio termine, te despediré. 21 De todos modos, el patio trasero es enorme y tiene de todo. Originalmente era un lugar para guardar su colección de Pokémon. Es una pena que, a excepción de Ludochen, no puedan usar el grupo para teletransportar criaturas vivientes, de lo contrario se teletransportarán directamente. Pero volvió a pensar en ello, Aizenso Yousuke y los demás parecían poder hacerlo. Esto puede tener algo que ver con su fuerza. Son criaturas realmente interesantes. No sé cuál es su límite superior de evolución. Sesomaru 0-6 apareció detrás de Ultear en ese momento, mirando al Pikachu que jugaba en el patio trasero y dijo. Aunque también ha visto a Pikachu, la sensación para él es completamente diferente a estos. De hecho, es bastante mágico. Esta forma de evolución debería ser única en este mundo, pero no es necesariamente así. Ultear pensó que podría ser una regla exclusiva de este mundo, pero después de pensarlo, había muchos mundos desconocidos que podrían tener la misma existencia. Ahora que hemos venido a este mundo, salgamos a caminar. Con criaturas tan lindas, este mundo debería ser bastante bueno. En cuanto a pedirle a Sesomaru que capturara Pokémon, pensó que era imposible sin siquiera pensarlo, pero era mejor salir a caminar. Sesomaru no le respondió, sino que se fue de aquí en silencio, como si nunca hubiera estado aquí. Luo Chen, que ha sido profesor durante un tiempo, cree que está bien y que, de todos modos, no es demasiado problemático. Xiaoke, ¿eres realmente una bestia sellada calificada? Muchas cosas no le fueron dadas a Sakura. Luo Chen miró a Tomoyo y Xiao Yin que estaban practicando en el patio y le preguntó a Xiaoke quién estaba comiendo pastel a un lado. Ajaja, no importa, ella tiene que aprender a crecer sola. Xiaoke y me inclinó la cabeza hacia un lado. De hecho, básicamente no le había enseñado nada a Xiao Sakura. Incluso Luo Chen le dijo ahora los nombres de todas las cartas Clou, lo cual de hecho es un poco irrazonable. Al verlo así, Luo Chen solo pudo negar con la cabeza. Si lo había olvidado o simplemente no podía recordarlo, no lo sabía. Por cierto, ¿ha pasado tanto tiempo desde que estás en este mundo y nadie ha venido a verte? Xiaoke no quería discutir este tema, por lo que rápidamente lo cambió por otro. Esto era lo que quería saber. Oh. Nadie ha venido a verme durante este tiempo. ¿Por qué, pasa algo? Luo Chen preguntó con cierta confusión, no entendía muy bien lo que significaban las palabras de Xiaoke. No mucha gente sabe de su llegada a este mundo. Quizás Lion lo sepa. Después de todo, ha estado prestando atención a Sakura y debería poder conocer su identidad a través de la adivinación. Sin embargo, Xiaoke no conoce la identidad de Tonzea y Lion. Ni siquiera ha visto a Tonzea y Lion, por lo que definitivamente no está hablando de él. No, simplemente me siento un poco extraño. Después de todo, eres del otro mundo, así que deberías ser descubierto. La fuerza de Luo Chen es aterradora y es del otro mundo, por lo que deben contactarlo. Después de todo, nadie sabe el propósito de su llegada aquí. Si dices que vino aquí para ser un maestro común y corriente, ¿alguien creería tal cosa? No estoy seguro de esto, pero es mejor si nadie viene a contactarme, de lo contrario será muy problemático. Sería mejor si nadie viniera a contactarlo. Solo estaba aquí para jugar y no quería tener problemas. Hola, maestro Luo Chen, lamentamos molestarlo. En ese momento, Kangna se acercó con Naoko y los tres. Originalmente, Sakura y los demás habían acordado salir de excursión. Pero acordaron venir a Luo Chen a practicar, por lo que Kangna los invitó a venir a jugar juntos. Bienvenidos, Sakura y los demás están en el patio. Ve tú primero y yo prepararé algunos bocadillos. Sakura y Tomoyo estaban aprendiendo a usar la espada, por lo que no había ningún problema si los descubrían, por lo que Luo Chen los dejó pasar directamente. Después de ver a algunas personas irse, Shiaoke suspiró aliviado. Afortunadamente reaccionó rápidamente, de lo contrario lo habrían descubierto. Casi nos descubren. ¿No hicieron ningún sonido cuando caminaban? Shiaoke se quejó de que tenía que fingir ser un muñeco cada vez que se encontraba con extraños, lo cual era muy agotador para él. Te tomas la comida demasiado en serio, ¿verdad? Después de escuchar sus quejas y verlo sostener otro trozo de pastel y comérselo, Luo Chen se quedó sin palabras. ¿Quién hizo que las habilidades culinarias del elfo de la comida fueran tan buenas? ¿No dijiste que la comida es lo único que no puedes vivir en la vida? Simplemente respondía la llamada. Las habilidades culinarias de Food Health provienen de Luo Chen, pero después de adquirir su propia conciencia, se entusiasmó aún más por aprender sobre comida. ¿Eres humano? ¿Qué significa responder a su llamado? Es solo que al menos eres glotón. No es importante, no es importante. Xiao que agitó su mano. No importaba si era una persona o no. De todos modos, estuvo de acuerdo con esa frase. Luo Chen lo ignoró y caminó hacia la cocina, preparando algunos bocadillos para algunas personas. Sakura, resulta que estás aprendiendo a usar la espada del señor Luo Chen. Después de que Kangna trajo a algunas personas al patio, descubrió que Sakura y Tomoyo estaban aprendiendo a usar la espada y que todos sentían un poco de curiosidad. De repente me interesé mucho en esto recientemente, así que le pedí al maestro Luo Chen que me enseñara. Sakura les explicó a todos que en realidad fue porque Luo Chen dijo que hay cartas de espada en la carta de Chloe y que sería mejor aprender algunas habilidades con la espada. Aunque las cartas de espada pueden hacer que las personas se conviertan en maestros del manejo de la espada, es mejor que las domines tú mismo. Es así. ¿Qué pasa con Tomoyo? ¿No te gusta la fotografía? Rika y los demás sabían que a Sakura le gustaban los deportes, por lo que no era sorprendente que a ella le gustara el manejo de la espada. Aunque Tomoyo también es bueno en los deportes, lo que más le gusta es la fotografía, para ser precisos, tomarle fotos a Sakura. Como a Sakura le gusta, quiero practicar con ella aquí, y las habilidades fotográficas del maestro Luo Chen son muy buenas, así que puedo pedirle consejo aquí. Lo más importante es que no quiero perderme a Sakura practicando su manejo de la espada, así que tengo que quedarme con ella todo el tiempo. De hecho, fue porque Sakura estaba aprendiendo a manejar la espada que aprendió esto, de lo contrario habría aprendido otras cosas. Resulta que a Tomoyo realmente le gusta Sakura. Naoko entendió lo que dijo Tomoyo. Esta razón era normal para ella. Bueno, porque Sakura es muy linda. Tomoyo admitió que todos sabían lo que más le gustaba de Sakura. Por otro lado, Sakura estaba un poco avergonzada. Aunque ella siempre había sido así, todavía se sentía avergonzada. Pero hablando de eso, el maestro Luo Chen es realmente asombroso. Parece saberlo todo y es muy bueno en eso. Chiaru también habló en ese momento. Después de que todos pensaron en ello, parecía que ese era realmente el caso. Básicamente, Luo Chen puede hacer todo lo que se le ocurra y tiene logros extremadamente altos. El hermano Luo Chen es realmente asombroso. No hay nada en este mundo que él no pueda hacer. Wendy dijo felizmente a un lado, sabía que Luo Chen sabía más cosas de las que ellos sabían. Es una lástima. Pase lo que pase, no podemos ocultar el hecho de que está controlado por Loli. Las palabras de Kangna hicieron que todos no supieran cómo responder por un tiempo. No sabían por qué Kangna siempre decía eso. Wendy y Carla saben el motivo. De hecho, aprendieron esto de Raml. A ambos les gusta pelear con Luo Chen. Incluyendo a Carla, pero tan pronto como abra la boca, será sostenida en los brazos de Luo Chen y devastada. Lo siento, espera aquí mientras Kazuyo y yo vamos a eliminar las algas primero. Los dos habían estado practicando espada durante tanto tiempo y habían sudado un poco. Ahora que se detuvieron, se sintieron un poco incómodos. Está bien, adelante. Varias personas también expresaron su comprensión de que no podrían soportar esta situación. Pronto, Luo Chen llegó al patio con bocadillos y Xiao que ahora estaba comiendo pudín en la cocina. ¿Dónde están Sakura, Tomoyo y los demás? En la mansión, actuaba como una persona común y corriente. Al ver que Sakura y Tomoyo no estaban allí, preguntó confundido. Fueron a darse una lucha, nosotros solo esperamos aquí. Ligia explicó, y Luo Chen también expresó que entendía que, después de todo, estaba sudando. Entonces puedes comer primero, he preparado mucho. Al ver que algunas personas nos movían, supe que todos estaban esperando a Sakura y Tomoyo. Entonces comencemos. Varias personas no se negaron. Después de todo, se habían comido el Dinsu mecho por Luo Chen. Era un manjar que no podían rechazar. Efectivamente, la comida del hermano Luo Chen es la más deliciosa. Wendy dio un mordisco al pudín. Aunque el de Rem también era delicioso, todavía pensaba que el del hermano de Luo Chen era mejor. Es verdad. Después de comer la comida preparada por el maestro Luo Chen, me siento un poco peor al comer otros alimentos. Todos están de acuerdo con esto y también lo reconoce toda la clase, pero es una lástima que Luo Chen rara vez lo haga en la clase de economía doméstica. Pero tuvieron mucha suerte, porque Luo Chen hizo todas las cajas bento para Kangna y otros, y también hizo muchas. Por eso, a menudo comparten las loncheras de los demás y, a menudo, comen comida cocinada por Luo Chen. De hecho, la intención de Luo Chen era cocinar tanto. Todavía conoce sus habilidades culinarias. Así que no quiero codiciarlos. Después de todo, no importa hacerlo más o menos. No es tan exagerado. Hay muchas personas que cocinan mejor que yo. Sus habilidades culinarias provenían de esas personas, y todas todavía estaban creciendo, pero él simplemente se olvidó de ello y no dedicó mucho tiempo a estudiarlo. Después de todo, Rem está aquí, así que no es necesario pedirle que cocine. Si lo hace, Rem no quedará satisfecho. Ahora las habilidades culinarias del elfo de la comida pronto superarán las suyas, porque ella siempre está aprendiendo y creciendo. Sin embargo, algunas personas simplemente pensaron que Luo Chen estaba siendo modesto y no creyeron lo que dijo. No podía decir mucho al respecto, después de todo, no era del mismo mundo. Hablando de eso, no hay nadie más aquí, maestro. Después de que Qian Chun llegó aquí, descubrió que, a excepción de Luo Chen y los demás, no había forasteros. Para una mansión tan grande, debería haber muchos sirvientes, de lo contrario la limpieza sería un problema. Hay gente que viene a limpiar la mansión con regularidad, así que, excepto unos pocos de nosotros, no hay forasteros. Él vio sus dudas. Tenía un círculo mágico aquí y no había necesidad de sirvientes en absoluto. Y si realmente hay alguna necesidad, los soldados ninja son las mejores herramientas, y tenerlos es suficiente. ¿Es eso así? No le pareció extraño después de escuchar esto. Era normal que algunas personas prefirieran quedarse calladas. En ese momento, Sakura y Tomoyo también terminaron de ducharse y se acercaron juntos. Varias personas también los saludaron. ¿Usted está aquí? Kang Na los vio acercarse y, justo cuando estaba a punto de hablar, Luo Chen tomó el pastel y se lo metió en la boca. ¡Cállate! Si no hablas, nadie te tratará como a un mudo. Sabía lo que Kang Na iba a decir sin siquiera pensarlo, así que simplemente le bloqueó la boca. Al igual que la última vez, ella le tapó la boca con comida, pero él siempre lo recordó. ¿Kana Chan quiere decir, no te daría miedo ducharte en la casa de Loli? Ese debería ser el caso. Chi se sonrió. También sabía lo que Kang Na quería decir, así que miró a Luo Chen y lo dijo por ella. Luo Chen la miró impotente, ¿estaba realmente bien decirlo así? Pero después de todo, ¿qué más podía hacer? Pero Kang Na asintió repetidamente, eso es lo que quería decir, pero inmediatamente se dio la vuelta y miró ferozmente a Luo Chen. Todavía me estás mirando, has derribado a Tomoyo. Luo Chen movió la cabeza de Kang Na, y ella inmediatamente sostuvo su cabeza y lo miró con lágrimas. Si no hubiera forasteros aquí, definitivamente le haría saber a Luo Chen cuál es el rugido del dragón. Hermano Luo Chen, no intimides a Kang Na Chan. Wendy abrazó a Kang Na desde un lado, se frotó la cabeza y le dijo a Luo Chen. Bueno, vi los ojos de varias personas que lo miraban cambiar una y otra vez, y luego mirando los ojos regodeados de Kang Na, bueno, todo es su culpa. ¿Quién hubiera pensado que un Kang Na Chan tan lindo podría ser un dragón gigante, pero incluso si lo supieran, pensarían que era su culpa. Hablando de eso, los ojos de Carla son realmente hermosos. Ligia cambió el tema en este momento. Sabía que el tema de ahora ya no era adecuado para seguir hablando. Es verdad. Cuando nos conocimos, ya estaba atónito. Chiaru también lo cree, los ojos de Carla se ven muy lindos. Sí, yo también. Cuando nos conocimos, me enamoré de él. Lo mismo ocurre con Naoko. No importa cómo se mire, estos ojos no parecen ojos humanos. Originalmente se llamaban Carla y Wendy, las mayores, pero insistieron en llamarlas por su nombre de pila. Es así. Creo que también es bonito. Sus ojos siempre se han visto así desde que se convirtieron en Tenseigan y no pueden volver a cambiar. Pero a ella no le importaba, porque su ojo reencarnado era realmente hermoso, y era igual que los ojos normales, sin ninguna carga. Por cierto, ¿has oído que hay un fantasma que aparece en el bosque detrás de la escuela y que mucha gente lo ha visto? Naoko está muy interesada en los fantasmas y cosas así presta atención a estas cosas. Nunca había oído hablar de eso, pero es cierto. Preguntó Chiaru, ella también tenía un poco de curiosidad. Sí, pero escuché que los fantasmas que vi eran diferentes, por lo que podría haber más de un fantasma. Naoko también se enteró. Ella aún no lo ha comprobado, pero mucha gente lo ha visto. Entonces vayamos a verlo juntos mañana después de la escuela. Chiaru tenía un poco de curiosidad y quería ver si era verdad. HMM, no he visto cómo es un fantasma. Naoko estuvo de acuerdo, ella tuvo esta idea. Bueno, de lo contrario será mejor que lo olvidemos. Sakura tomó el brazo de Tomoyo y cuando escuchó al fantasma, se asustó inconscientemente. Aunque estuve a menudo con Mavis durante este periodo, todavía no podía evitar tener miedo. No creía que otros fantasmas fueran tan amigables como Mavis, así que no se atrevió a ir. En ese momento, Mavis, que estaba en el aire, saludó a Sakura y la miró con una sonrisa. Sakura sólo pudo girar la cabeza en silencio. Al principio ya no tenía miedo, pero ahora que se mencionaron los fantasmas, no pudo evitar volver a tener miedo. ¿Pero no es eso interesante? Naoko continuó diciendo que no se iba a rendir. ¿Pero qué hacer si te encuentras con un fantasma? Preguntó Sakura con miedo. Simplemente huye cuando llegue el momento. De lo contrario, el maestro Luo Chen puede venir con nosotros. Dijo Chiaru y miró a Luo Chen. Todos sabían que Luo Chen iba a casa con Wendy y los demás todos los días. Sólo cuando salgan a jugar, Luo Chen se irá primero sin molestarlos. No es un problema para mí. De todos modos, no tengo otros planes después de la escuela. Él ya sabía lo que estaba pasando, pero era sólo la tarjeta Clou. Pero también sintió que tenían un gran corazón. Si realmente hubiera un fantasma, podrían huir. Eso es genial, Sakura, vayamos todos juntos. Cuando Naoko vio que Luo Chen estaba de acuerdo, se puso feliz y luego miró a Luo Chen nuevamente. Bueno, Tomoyo, debes quedarte conmigo cuando llegue el momento. Sakura estuvo de acuerdo, pero aún así abrazó a Tomoyo y le dijo que, sin importar que, todavía estaba muy asustada por dentro. No te preocupes, siempre estaré contigo. Al verla así, Chi se le dio una palmada en el hombro. Cuando dijo esto, también incluyó otras cosas. Al escuchar la respuesta de Tomoyo, Sakura se sintió muy aliviada y felizmente conversó con todos nuevamente, sin escuchar el significado de las palabras de Tomoyo. Ninguna de las personas presentes lo escuchó y sólo Luo Chen entendió lo que significaba. Cuando Chi se vio a Luo Chen mirándola, simplemente le sonrió y luego sacudió la cabeza. Luo Chen, naturalmente, no dijo nada más, simplemente se levantó y se fue en silencio. ¿Por qué te fuiste? Mavis siguió a Luo Chen, sin saber lo que quería hacer. ¿Qué estoy haciendo allí? Sería un inconveniente para ellos tener algunas conversaciones mientras estoy aquí. Simplemente charle con ellos por un rato. Después de mucho tiempo, se sentirán presionados y algunas palabras no serán adecuadas para que él las escuche. Realmente cuida sus sentimientos. Parece que te has adaptado a este tipo de vida nuevamente. Sabía que Luo Chen se había adaptado nuevamente al estilo de vida aquí y no sabía si era bueno o malo. Después de todo, es difícil no adaptarse a este estilo de vida relajado. Este tipo de estilo de vida es demasiado relajado y definitivamente es imposible que personas como Rao ya se adapten a él. Pero para él esto es bueno, pero comprende que esa vida es buena. Está bien acostumbrarse mientras juega, pero en realidad no es adecuado para él y tarde o temprano se irá. Por la noche, Luo Chen se quedó con ellos a cenar y luego los envió de regreso. El día siguiente, Luo Chen los está esperando en la puerta de la escuela. Puesto que les ha prometido, no romperá la promesa. Acompáñalos a ver el llamado fantasma. Por supuesto, él sabe el motivo. Lo siento, llegamos tarde. Algunas personas llegaron un poco tarde debido a las actividades del club y lo siento un poco. Está bien. Ahora que todos están aquí, vámonos. Sabía que tenían actividades de club, así que no los culpo. Bajo el liderazgo de Naoko, todos caminaron hacia el bosque detrás de la escuela. En realidad estaban un poco asustados, así que decidieron ir allí durante el día. ¿Hermano Luo Chen, es realmente un fantasma? Wendy y Luo Chen caminaban detrás y ella preguntó con cierta confusión. No, fue la carta Klau la que causó el problema. Las voces de los dos no eran fuertes, por lo que otros no podían escuchar claramente lo que decían. Así que eso es todo. Parece que Sakura va a conquistar una nueva carta Klau esta noche. De hecho, lo había adivinado, pero considerando que los fantasmas existían en este mundo, estaba un poco insegura. Pronto todos llegaron al final y encontraron una bola de luz flotando allí. Ah. De repente la luz brilló y Sakura y los demás huyeron con un fuerte grito. Wendy y los demás no sintieron nada en absoluto, pero cuando vieron a Sakura y los demás huir, la siguieron. Luo Chen, por otro lado, vio la apariencia original de la carta mágica. De hecho, tenía bastante curiosidad sobre lo que vería, pero ahora parece que está un poco decepcionado. No vio lo que quería ver, así que se fue de aquí directamente. Sería mejor dejarle la carta Klau a Sakura para que la someta. ¿Están bien chicos? Luo Chen les preguntó después de salir del bosque. ¿Estamos bien, pero la maestra no está asustada? Al ver el rostro tranquilo de Luo Chen, Naoko preguntó con curiosidad. En realidad, no tiene nada que temer. Después de todo, si quiere hacernos daño, ¿crees que realmente puedes huir? Dejando de lado la cuestión de la fuerza, si el fantasma realmente quisiera hacerles daño, los habrían matado cuando entraron. Ese parece ser el caso. Parece que no quiere hacernos daño. Ligia también dijo, ahora que lo pienso, de hecho es así. Si realmente queremos hacerles daño, realmente no pueden huir. Está bien, ahora que lo has visto todo, es hora de que te vayas a casa y tengas menos curiosidad la próxima vez. Ahora que lo he visto todo, es hora de partir. Ya no tiene sentido quedarse aquí. Todos también estuvieron de acuerdo y vieron lo que querían ver, lo que satisfizo su curiosidad. En el camino de regreso, Xiao Yin todavía estaba muy asustada, por lo que le quitó la ropa a Luo Chen y lo siguió, Kaep. Está bien, no tengas miedo. Esto es causado por la carta Clou, no por un fantasma ni nada por el estilo. Al verla así, Luo Chen solo pudo tocarle la cabeza y consolarla. ¿En realidad? Sakura preguntó con sospecha, pensando que Luo Chen solo dijo esto para consolarla. Por supuesto que es verdad. Esto es culpa de la tarjeta fantasma. Tomoyo debe haber sentido el aura de la tarjeta Clou. Al ver que ella realmente no lo creía, quedó indefenso y solo pudo girar la cabeza y mirar a Tomoyo. De hecho, es la carta Clou. Si no tuvieras miedo, Sakura, la habrías descubierto hace mucho tiempo. Cuando Tomoyo la vio, ya sabía que era la carta Clou, y todos huyeron antes de que él se lo dijera a Sakura. De hecho, estuvo muy cerca, por lo que Sakura debería saber lo mejor que ella. Desafortunadamente, Sakura tenía ideas preconcebidas y siempre pensó que había un fantasma y siempre tenía miedo, por lo que no lo notó. Es así. Pero todavía tengo miedo cuando pienso en fantasmas. Sakura se acercó y abrazó a Tomoyo. Pase lo que pase, incluso si supiera que era la carta Clou, todavía se asustaría cuando pensara que podría haber otros fantasmas. Está bien, está bien, pase lo que pase, primero tenemos que conquistar la carta Clou. Tomoyo le dio una palmada en la espalda a Sakura y la consoló. Sakura no había estado en servicio durante mucho tiempo, pero había diseñado muchos uniformes de combate. Sakura también estuvo de acuerdo. Aunque estaba un poco asustada, todavía necesitaba conquistar la carta Clou. Varias personas concertaron una cita para ir juntas por la noche. Wendy y los demás simplemente fueron a unirse a la diversión. Básicamente, Sakura debía completar la conquista de las cartas Clou. Hermano Luuchen, ¿por qué no vienes con nosotros esta noche? Después de regresar a la mansión, Wendy preguntó, ¿por qué Luuchen no parecía querer involucrarse? Entonces ve a jugar y yo miraré en casa. No había ningún peligro en conquistar las cartas Clou, por lo que no tenía intención de participar. Estaba mirando de forma remota desde casa. Si sucediera algo, Kangna podría manejarlo. Hablando de eso, un estudiante transferido vino a nuestra clase hace unos días. Su magia es algo similar a la de Sakura, pero es mucho más fuerte. Las palabras de Kangna despertaron la curiosidad de Luuchen. Realmente no prestó atención a este tema porque hoy no había clases en su clase. ¿Te llamas Iirajizaba Ailion? Es similar al poder mágico de Sakura y mucho más fuerte, por lo que no debería ser Little Wolf Le. Si, ni Sakura ni Tomoyo descubrieron que tiene poder mágico, lo ocultó muy bien. A Kangna no le sorprendió saber por qué Luuchen lo sabía, porque básicamente lo sabía todo. Esto despertó el interés de Luuchen. Tenía curiosidad por saber por qué León vino aquí en ese momento. Recordó que apareció más tarde, por lo que pensó que podría tener algo que ver con él. Pero está bien, las cosas empiezan a ponerse interesantes.